P.B. contra Marky No quiero humillar más gente el día de hoy, güey Janet, muchas gracias Janet, atrás por los tres meses Ok, me humillen Este barco es mío, ¿no? ¡Miejo! Es mi barquito para los drones Que ni se ocupan Espérense, viejo, espérense, güey Ocupamos primero ir por zanahoria, güey Ocupo hacer relojes, güey ¿Cómo hago relojes, loco? ¡Bolillo! Gracias por la resube, hermano Te lo agradezco Andy Flo, gracias por la Prime Gaming Muchísimas gracias ¿Por qué cinco muertes? ¿Por qué hicimos P.B.P.? Padrino, ¿por qué más, güey? Porque somos una verga, loco Nada, gracias por los 100 bits Te lo agradezco Cállate, a ti no te sale Y casi tu ternura Tu carda y tu cruz Si no fuera por tu verga, papi Hasta creería que eras tú Espérense, raza Espérense, güey A ver Ocupo hacer zanahorias de oro Ocupo hacer rápidamente Este... Este... ¿Cómo se llama? Ay, verga, espérate Tengo que plantar Zanahorias Tenemos que hacer relojes Con mi morra y mi familia Entonces por eso hay que darle Antes de que se acabe la temporada Oye, pendejo Ya se acaba mañana Pinche monito Ya se acaba mañana Pinche niño pendejo Güey, estúpido idiota Baboso, estúpido naco Ok A ver Ocupamos hacer relojes de una hora Para guardar Para guardar Cuatro horas Y hacer la manzana congelada Y así no perder horas Martillazo en el ano Por eso al rato Chimbas Relay Ya, güey El team Wajaco nunca va a volver Es que les platico el oro, gente Para los que no entienden Por eso al rato ¿Qué verga? ¿Buenas? Hola ¿Qué hubo? ¡Pá! ¡Eh, loco! ¿Cómo se craftean los relojes De una hora, güey? Eh, el crafteo está en discorde A la verga, güey ¿Qué? Gracias, güey Gracias, güey Gracias, güey A la verga A ver, a ver, a ver ¿Qué es, güey? ¿Qué es, güey? ¿Qué es, güey? Mira, vení A ver, a ver, a ver Trucha, trucha Que estos hijos de su puta madre, güey Son mis nariscos, güey Ábrela ahí, güey ¡Métese a la verga, cabrón! ¡Métaselo, miren que, güey! ¡Métase, chabaco! Ahí está, güey A ver A ver, a ver ¿Tenés tienda? No, no Sí, sí, sí Pero en la casa de Ren, güey ¿Por qué? Te doy dos tiradas gratis de lo nuevo O sea, ¿eso dónde lo tiro? ¿Los uso así, güey? Clic derecho en el piso Pero es Lucky A ¿Pero eso de qué es, güey? A ver, explícame qué es El nuevo casino El nuevo ¡Hijo de su puta madre! No tienes que ver un pinche casino Viejo, perro, me la verga Déjame comer, güey Hijo de su puta madre ¡Oh! ¡Oh! ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué me dio, güey? ¿Qué me dio? ¿Qué me dio, güey? ¿Qué es? Veinte minutos ¡Ah, mame! Veinte minutos A ver, a ver, a ver A ver Bueno, dieciséis Fíjame otra, güey Fíjame otra No la entendí muy bien Fíjame otra tirada, güey Fíjame otra tirada Para estrenar el casino, güey Fíjame otra, güey Fíjame otra, güey Último Dale, dale Fíjala, güey Fíjala, güey Fíjala, güey Fíjala, güey Fíjala, güey ¿Qué es esto, güey? ¿Qué es 1%? El mejor Lo que mejor te puede tocar Huevo 1% ¡Pendejo de mierda, güey! Eres un bastardo Lo que tienes de chiquito Lo tienes de bastardo, güey Verga Y en ese siempre salen Pinches creepers, güey Tápala aquí, güey Tápala Te di un huevo de creepers Ah, pendejo Yo pensé que era algo aleatorio, güey Me la comí con patatas En la tienda podés comprar Los huevitos Te pueden tocar hasta 4 horas ¡4 horas! No mames Ahorita voy a ir a comprarlo ¡Viejo la ludopatía regresó, viejo! ¡Viejo! ¡Nos vemos, papu! ¡Viejo, viejo, viejo, viejo! ¡La verga, viejo! ¿Quién ocupa farmear horas? ¿Y lo hardcore? Lo pongo aquí ¡Güey! ¡Tenemos break! ¡Güey! ¡Ya no ocupo hacer pantalones! ¡Viejo! ¿O se lo puedo poner? A la espada, güey ¿Sabes que la espada ya tiene un breaking? ¿Los pantalones, va? ¡Viejo! Ahora sí tenemos la armadura definitiva ¡Viejo, viejo! ¡El Yuli, viejo! Ok, a ver Enfoquémonos Déjenme ver el crafteo De los relojes de arena Crafteo Escenario Reglas Crafteo de ítems Crafteo de la empuñadura pulida Pulida ¿Me la dejas, güey? Tienda de relojes Y relojes de tiempo Para que no hay que hacer click Ok Ah, está súper fácil, güey Está súper fácil, güey ¡Guáchense este truco que voy a hacer, eh! ¡Guáchense, güey! Agarramos Esto Y puta, güey Creo que no tengo cristal ¡Puta! Así sí tengo Aquí no se puede hacer cristal Vea No tengo horno Normalito, viejo No, ni pedo Hacerme uno Espérenme Dejen de verme, pendejos Cállense a la verga un rato ¡Cállate, culera! ¡Salté de mi casa, güey! Voy a hacer dos Para que se haga más rápido ¡Pum! 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 ¡Bow! ¡Boribing, bang, bing! Listo Y voy a agarrar esto Para hacer las patatas Patatas, patatas Y voy a hacer esto Ah, espérenme La música ¿Qué tiene la música? ¿Qué tiene la música? ¿Cuándo ustedes por los 20 bits? Buenas Buenas Pues agárralo Está muy fuerte No mames Está súper bajita, güey ¿Cómo exageran? Parecen viejitos Bueno Ya le bajé ¡Ah, la verga! ¡Me corro! Ok, agarramos Voy a hacer refresco en bosta Pero si te vengo aceptando el popote ¿Qué es lo que puede ser que eso, puto? Ok Güey, sirvió de algo farmear todo ese pinche oro, eh Hola, Aldito TQM Aldo Geolob ¡Pame el mien! ¡Ah, cuenas por los 7 meses! Ahí está ¡Viejo! Soy el rey de las zanahorias, viejo Dejamos estas aquí ¡A su puta verga, güey! Hice un chingo de zanahorias ¡Viejo! ¡Somos ricos, viejo! ¡Miren esto, viejo! ¿Cuándo habían visto tantas zanahorias? ¡Juntas! Y el que me diga en una serie de Alex el capo Le parto a su madre ¡March! ¡Gracias por los 7 meses! ¡Aquí tengo más papas, viejo! ¡Tengo todavía más papas, viejo! ¡Júntense! ¡Traga! ¡Júntate! ¡No mames! ¡Ere igual que Kisscry! ¿Te quiere copiar? ¡Ravena, gracias por los 50 bits! ¡Gracias, Ravena! ¡Te lo agradezco, muchísimas gracias! ¡Ah, mira qué grande el Yuli, güey! ¡Viejo! ¡Ese Yuli me está carriando en cuanto a decoración, viejo! ¡Viejo! ¡A la verga! ¡20 días! ¡Te están haciendo bien pendejo, papu! ¡De compas! ¿De 20 días no te lo puedes chaquetear? ¿Qué? ¡Ah! A ver, vamos a hacer esto ¡Pum, pum! ¡Uy, creo que con eso es más que suficiente, eh! ¡Oh! ¡Ah, 10 minutos! ¡Y cómo hago el de una hora! ¡Ah! ¡Ah, ocupo hierro, güey! ¡Ocupo hacer barrotes de hierro! ¡Vete a la verga, Master! ¡Dios, cállense un rato, putos! ¡Wey, ocupo hacer un chingo a la verga, güey! Ok No ocupamos tantos ¡64! ¡Ya es toda, güey! ¡Ya están todos allá adentro bien metidos, güey! ¡Viejo! ¡Viejo! ¿Qué pasa? ¿Cómo andamos, pa? Todo bien, todo bien Todo bien Aquí ando así la producción de cristal a full, güey que ocupa unos relojitos, pa Mira, te doy que eres un pro tipo ¡Ajá! Eh, ¿tenés relojes de una hora o algo de eso? Tengo de 10 minutos hice 7 ¿Por qué, güey? Ah, no, no No, no porque los de una hora y tres horas se pueden descraftear Ah, no es que estoy crafteando de una hora, güey Para la ruleta necesitabas 20 minutos no máximo Ah, o sea para la ruleta ocupo o sea la ruleta se compra con 20 minutos de mi tiempo Ah, pues con los que me salieron me salieron dos tiradas gratis entonces, güey Ah, no una tirada gratis Oye, está bien caro hacer los pinches relojes de una hora mamón Eh, pero por eso, tío descraftear de una hora y te da de 6 Pero es que el punto es que yo yo ocupo 4, güey de una hora ¿Para qué? Para guardar 4 horas para hacer una misión que me va a dar 4 horas Ok, ok Creo que lo que más ocupo es cristal ¿Verdad, chat? Ay, Dios no se callan los putos aldeanos pendejos, güey ¿Por qué se está peleando el chat, güey? Y la que pueda que soparte Hombre me acerques y no traes un flow mamalón Déjenme ir por por arena Es de noche Fucking fucker, güey es de noche Gente Ya les están haciendo spam mis mods pero por si no es suficiente ese spam Recuerden que hay un nuevo video en el canal de YouTube pero si lo quieren ver es de LethalCompary Se los recomiendo mil por mil Claro que sí ¿Cómo de que no? Y ya es todo, güey No pienso más discutir Ay, verga ¿Qué verga? ¿Esto de dónde salió, güey? ¿Qué pasó? No, güey Amba la verga su puta madre Su puta madre Suscrito de nuevo, viejo ¿Viejo? Es el video es de LethalCompany con el McTrio ¿Alguien le voy a dedicar a esa canción? No sé Yo no Yo nunca fui muy fan O sea me gusta como canta Shawn Mendes pero no soy tan fan de Shawn Mendes güey, ¿sabes? Se le ven hasta la tanga rosa Ok, güey aquí tenemos güey Casino o qué, viejo Casino o qué Ay, me caga que no se está aquí en las cosas Artillo Gracias por los 14 meses Pérenme déjame hacer esto y creo que con esto puedo vender 24 chingas a tu madre puto carero de mierda Viejo conseguí los 24 me arrepiento de lo que le dije Gracias Gentlemen Wasting time I will you wasting time because with me is dead Güey, la neta la base está bonita güey para ver si lo echan con el culo está bonita güey al chile güey al chile willis ¿sí o no, güey? ¿sí o no, güey? Verga es que espérate es que quiero quitar 4 horas Ah, se nos fue la prime A ver, ¿qué se ocupa para la manzana? Tengo aquí las calacas Tengo aquí las calacas, güey Nah, pinches envidiazos, güey Déjame ver el crafteo de la No sé ni qué dijiste, güey pero te voy a decir que Simón Para la calaca Digo, para la manzana congelada, güey Ocupamos Calaca Ocupamos Dos menjurjes de calamar negro Dos menjurjes de calamar brilloso Nieve Amatista Dos calacas pulverizadas Y una manzana dorada Y una manzana dorada Viejo Tenemos todo, viejo Derek Gracias por la prime Oh Oh Viejo, viejo Viejo, viejo Ahora sí Empezó el vicio Aguante la ludopatia Aldo G-O-U Estupe Ok Nice Ocupamos dos Entonces ocupamos No está por ahí No está por ahí No se te hace, compadre No No se te hace, compadre Mire, en lo que se hace de día, güey ¿Qué les parece si mi pinche inventario lo limpio? Aunque sea un poquito, güey Ven, güey Te lo regalo Feliz cumpleaños Me estoy haciendo bolas en mi cabeza, güey Ay, güey Me mente Espérense Estoy pensando, luego Pero es que el problema es que a veces pienso muy poco Y carburo demasiado lento Better than he can Ok Le doy un derrame Ok A cogerme a tu jef No es cierto, güey Espérate, güey Me agarras en Cuba ¿Qué iba a hacer, güey? Hola Get the fuck out of here, man Get the fuck out of here ¿Cómo? ¡Ey! Renrise Ocupo un tentáculo oscuro Y un tentáculo Y cinco brillosos, güey ¿Tienes? Sí, los tengo en la casa ¿Me los pasas, güey? Te los doy Te voy para allá Por favor No te laren por ahí, compadre La Ren Ahí anda, no vas consiguiendo lo de los shulkers Pásamelo Yo también lo ocupo shulker Es que el problema es contigo, Ren Haces todo sola, güey No te preocupas por el equipo, güey Y yo estoy aquí Valiendo verga Yuli me hizo otra vez entrar a la ludopatía, güey No mames Ya gastaste tus horas A ver, dame un segundo Yo fichas gratis, güey Ah Está muy segunda Le hice unos trabajillos, güey Ok ¿Hago eso, gente? Uy, pero espate Todavía no la voy a craftear Primero ocupo los relojes, güey Es que estoy pendejo, gente Se los juro, güey A veces soy una cosa Pero bárbara Pero bien bárbara Ok Ocupamos de hacer la espada La espada también da horas Güey, es que están bien caros Hacer los pinches relojes Vete a la verga Ay, me dio lag ¿Por qué no spawnió, güey? Creo que la red anda por ahí Y luego, hija La pinche arena Anda por ahí, güey Ocupo arena No sé, gracias por los siete meses Más que esa madre Va a estar cagando el boli, güey Ya sabía Ah, chingas a tu madre Al en cuatro Ah Hola, chocopapo Solo quería decirte que ¿Qué? ¿Qué me querías decir? ¿Qué? ¿Qué? Ven Punto Ya muerto la verga Ok Listo Ahora sí Disculpen las molestias Ya se fue Ah, no I can treat you better Nos agarramos aquí Ok, viejo Viejo Esa pinche pala que tiene Es Vete pa' allá Güey Están mamando el boli, güey Un totem o qué, compadre No hay varo, compadre No hay varo, compadre Cualquier cosa Cualquier cosa Pregunten, güey Municipio Tuvo que ver en esta planada ¿Ok? ¿Y por qué hay lava aquí, güey? No mames, quisieron un generador de piedra Betala, verga Tendremos estalactitas en la casa, güey Hacemos una fuente infinita de lava Cualquier cosa Vino el municipio Y pavimento Ay, pinche yonaxol, güey Te juro que un día de estos, güey Te voy a lamer el pinche culo, güey Sucio ¿Qué has de traer? ¿Dónde está municipio por ahí, compadre? Ustedes no tienen la economía de Twitch ¿Quién soy? ¿Royer Real, güey? Yo creo que con ese cristal, ¿no? Ya sabes, las misiones diarias Sí, son de que matar ranas ¿Qué es eso de allá arriba? ¡Jaya! Verga, la tiene, soy buenísimo, güey ¡Binoculars! ¡Binoculars! ¡Oye, se verga, güey! ¡Me les casi no me amames! ¡Tampoco te mames! Yo sé que ya se siente la pinche El espitir un navideño, güey Pero tampoco te mames Falta un puto mes para que llegue, ¿sabes? Yo no quiero mucho de Navidad Que valga el gaso la prengaming Tampoco vengas aquí a lucirte Y así, ¿sabes? Ok Recuerden que aquí Aquí tampoco andamos en eso Tengo más cobre Verga, tengo muy poquito cobre, güey Yo lo haré, yo lo haré, yo lo haré A ver Pues vamos bien, ¿no, compadre? ¿O qué? ¿Por qué siempre tengo uno de lápiz lazuli, güey? Eh, compadre, ¿no quiere uno? Chíguele, compadre Este güey quiere... ¡Va a la verga, compadre! Síjase muteando Ya metí hasta la verga usted, compadre Te dije que me iba un segundo ¡Oh, compadre, va a irse a la verga, compadre! ¡Va a la verga, compadre! Eh, compadre Oye Ocupo relojes de una hora, güey Están bien caros Hacerlos a la verga ¿El qué? Los relojes de una hora ¡A la verga! No No, no, no Los de una hora están fáciles Nada más juntas seis de los otros ¿Qué te hace falta? ¿Cómo que juntas seis de los otros? ¿Seis de los de un minuto? No, pues por eso Es un vergo, güey Y luego Iron ¡Va a la verga! Y luego cristal Es que para ti todo es fácil, Ren Cuando estás aquí 24 horas conectada, ¿sabes? Pero para uno, güey, no Es lo que tienes que tener en cuenta, Ren Ay, perdón Eres como Spiderman Solo vela por él No Estoy como... Ya tengo dos, compadre Ok, ok Trágame, cobre, compadre Ok, un poquito de cobre ¿No tienes por ahí, compadre? ¿Cuánto quieres? Un chingo Un chingo Un chingo, compadre Ok, compadre Ahí le llevo cobre Un poquito de chingo, compadre Por favor Nada más ¿Estás en tu casa? Ahí voy para allá Vamos, compadre Vamos a la piscina Piscina ¿Qué tienes que decir? ¿Dónde? ¿Dónde? Venga, gente Aquí vamos a empezar la pinche producción de metanfetamina Aquí, güey Del fentanilo aquí, güey Mira, aquí, güey Aquí tenemos el cristal Hombre, me siento como el pinche Geisenberg Bugs Gracias por la Tierra 1 ¿Qué anda haciendo? Vamos a ver Mándome eche de cabeza con pari Por favor A ver Güey, es que ocupa un chingo De los de chiquitos Toma, toma Toma, toma ¿Qué es? ¿Cobre? Sí Más menos a la verga Ay, me gané ¿Cómo te vas a quedar? Pobre Renraiz Nada, siento Creo que sí, güey Güey, gané Mira Veinte minutos en el casino O sea No mames Es una tirada gratis Cada tirada son veinte minutos Exacto Y vas a gastar más en el casino Primero tengo que hacer la manzana ¿Estás segura que la manzana da cuatro horas, güey? A ver ¿Qué te hace falta para la manzana? Toma Aquí dejo mis tentáculos Ahí está ¡Eh, no! A ver Voy por más ¿Más qué? Tentáculos, te ayudo Y das cuatro, sí Ocupo Ocupo cinco brilloso Ah, mira Da cuatro horas Ahorita los matamos La madre, loco La producción de cristal es muy lenta, compadre Ay, sí Hay que hacer mucho cristal Quiero hacer la espada, güey Hoy vengo bien pinche motivado para hacer la puta espada Ah, sí Pero la pinche espada es a rota, güey ¿Qué ocupamos, compadre? Déjame decir Primero ocupo hacer el pinche mango, güey Aquí está Craftó para la empuñadora pulida Ocupo que me la pulan, güey Vete a la verga Son un chingo de mamadas Y luego tenemos que encantarla con libros ¿Qué te falta? Mamames Con todo respeto, carnalito Vas y chingas a tu madre Al en cuatro Pero no entiendo, güey ¿Por qué hay dos empuñaduras? ¿Cuál es la diferencia entre una y la otra, güey? Ah, ya vi, güey Una está pulida y otra no Ojo, sí, Ren Dos bloques de diamante Un bloque de nederita, güey ¿De dónde me saco un bloque de nederita? ¿Del culo? No, yo tengo ahí en la casa Un bloque de nederita Fácil, hijo de tu putísima madre Que andar haciendo tu puta espada, güey ¿Qué estoy? ¿En Final Fantasy VII, hijo de la verga? ¡Ambarejo su puta! ¡Ahhh! 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 Me lleva a la verga Si no era, güey Hice lo mismo, güey Estoy pendiente Ok, uno más, gente Uno más Ya nomás nos falta un relojito Y hago la manzanita Tengo tres relojes Ok Con... No Fucking shit, güey Ocupo un verbo Déjame ir a matar calamares Estos brillosos Te quiero hacer un regalo Yo te vi, yo te vi ¿Mande? Te quiero hacer un regalo ¿Qué pasó, Ren? Cuéntame, güey Platígame ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Viejos! ¡Somos ricos! Es mi único cubito Que tengo de esas No mames No que tengas un chingo, güey Ya me sentí mal No, hombre Pues... Es que está caro Pero para eso son Hay un aldeano de cristal Hay un aldeano que viene de cristal, güey Cállate el hocico, güey Mira que hay un chingo de cristal Se lo quita a Molly, güey Dicen que Molly tiene mucho en su... En su casa, sí En su cofre ¿Se sabe su contraseña? Ya me la... Me la... ¡Ah, vete a la verga! La Molly tiene un chingo de cristal, güey Y yo haciendo... ¡Ah, la verga! Ahorita se lo repongo, gente Metagaming No es metagaming Porque Ren Reyes me dijo Y cualquier pedo, güey Ale 4 me conoce Yo les pagué Pasé un evento conmigo Anda de luna de miel No viene hoy ¿No va a entrar Molly? ¿A poco ya tan rápido está con el Hasbic? La Molly, güey No pierde el tiempo Anda acá en Monterrey Viejo, ¿cómo andamos? No sé, güey Dijo que no ¿A dónde iba a aprender? Aquí anda el Yuli, güey Ven y pídele Y pídele una tirada de casino, güey Es que ya me dio una tirada de casino Ren Reyes Siempre le tienes miedo al éxito, güey Ren Reyes La estrella que no quiso brillar Oigan, el ítem que hice ayer no está ¿Cuál ítem, güey? No mames ¿Qué pasó? El que cuesta carísimo, Aldo ¿Cuál? ¿En la tienda? Sí, lo robaron ¿O cuál? No sé si se perdió El de la espada nueva La empuñadura No Es que se tenía que hacer como un ítem Para el último proceso de la espada Ah, es que la pinche Ren Ya está en el último proceso, güey Anda a la verga, Ren Si quieres vete a la llamada con Contrastino O quien sea, güey Con un cuadro Ya estoy a su altura, güey La verdad Ya estoy hasta la verga, güey Aldito, tú eres el mejor Me encanta jugar contigo Porque siempre trae hardeas muy duro como yo Y aprendemos mucho Güey Solamente por eso voy a hacer un tocadiscos, güey Vale Pon música melancólica ¿Me robaron, Dios mío? A ver, no No puedo creerlo Más bien salió, se perdió Gente, tengo aquí este cuadro Para hacer la espada Nomás déjenme consigo la empuñadura Y vamos a poder hacer la última fase de la Este, gente Ya la había hecho Verga, no tengo ni madera, güey ¿Cómo pienso hacer las cosas? Y no, es que estoy en decadencia, gente ¿Ya? Ok Ya puedo hacer la manzana Solo ocupo ¿No tienes cinco tentáculos brillosos De pura casualidad, amiga? ¿Mande? Cinco tentáculos brillosos Sí, sí los tengo aquí Los traigo en el inventario Nomás ando buscando esa cosa Que se perdió Voy a tu casa Ok Agarro los 20 minutos Pum Pum Ay, pues me daba estas madres Los empties Ok, nice Oye, no me dio bien Me falta la nieve, güey Vamos a guardar Un, dos, tres, cuatro Que es lo que nos da la La misión Vamos a enverguizar la casa con Rencita Viejo facturando y miando Ahora los delfines son agresivos, gente Y los caballos Y las mulas Y todo Adelante Ah, gracias Que no me acordaba Me regalas Cinco tentáculos Toma, mira Me la reenrejate La Huelo a ver Cinco Aquí están Toma, toma Gracias, compadre Y se lo agradezco De tu corazón de merda De nada Muchas gracias ¿Verdad? I rock my rock When I sweat my rust Y contempla El pintáculo De la de entretenimiento Verga, no traje el disco Soy imbécil Bueno A ver Ahora Se supone que Debo hacer esto ¿Verdad, chat? Hago Un dos Hago dos Y luego I feel it in my bones Dos Ahí está Y ahora Este Esta madre, güey Compárense, compárense Esto se hace aquí Piumba Piumba Y esto se hace aquí, güey Piumba Piumba Pero como a Len 4 Le gusta hacerle la mamada, güey Se tarda un vergo ¿Sabes? Porque a Len 4 Le gusta la mamada, güey Y ya se vio con su pinche espada, güey No, dejó Radioactivo Hijo de su puta madre, güey Más pinche combustible Rápido Ay, no se alcanzó A la verga A ver Oye, ¿por qué estás tirando cosas? Para amenizar el momento ¿Tienes el disco? ¡Oh! Es el del guarden, güey Es el del... Déjale, déjale Puedo pausar Radioactivo, espera A la verga No mames Es el del Hello Kitty Al revés Güey Máquina de guerra Máquina de guerra ¿Y luego? ¿Y ya? ¿Fue todo? ¿Y ya fue todo? Nah, hay uno que es más... Da más miedo Ese no da tanto miedo ¿Qué otro disco tienes, güey? ¿No tienes otro disco? No Listo, tengo las dos sopitas Y tengo esta Ren, ¿estás a punto de presenciar El pináculo de la evolución, güey? Ya, me dio miedo Callis El pináculo A ver, a ver Ahora Esto va así Tal que así Pum, pao Bing, bong Barabum Beam ¿Y qué iba a los costados, Ren? De la manzana, güey? Iba La nieve La girasol Unas berries No, es que estás diciendo mamada, Ren Ni siquiera... Eso ni siquiera es, güey Ah, no Esas no son Ocupo mis calacas Espérame Ocupo dos calacas Calaca Boom Bam Bing Bong Y ahora sí Boom Bam Bing Ahora Bong Bong Bing Bing Bong Boom Has conseguido una hora extra Me dio cuatro horas Ah Viejo Gracias, Ren Por los tentáculos Viejo Ya viste que Las misiones diarias Ahora dan nada más como Treinta minutos, güey Simón Mamá, mesero No pregunte mamada Me jodas por los 100 bits Este, a ver Viejo para cuando Emara que su vivo Ascendería Déjenme ir a guardar esto Tengo una hora empty, güey ¿Qué misión puedo hacer ahorita rápido? Lo de la empuñadura, creo Déjame una hueva ¿Cuánto te va a hacer la empuñadura? ¿Una hora? Ah, la de picar a Matista Esta también Esta Es la de hoy Ah, pero son treinta minutos Va, ahorita me llevas Ahorita me llevas Ahorita me llevas Ahorita me llevas Alan, es la prime Pero primero Renraise ¿Y la Matista se puede crear? No, ¿verdad? Ok Pero primero que nada Renraise La empuñadura ¿Cuánto tiempo da, güey? La empuñadura de espada No da nada Te quita Ah, me quita Sí ¿Hacer la puta espada Te quita? ¡Tiempo! ¿Cómo ves? Max hardcore que nunca Ay, que no hagan sus Ay, pinche Alan ¡Seis horas me quita! ¿Me quita seis horas, Ren? No, tres Nada más ¡Hasta la verga Al en cuatro! Te lo juro, güey No es de a huevo Su puta madre Ya no la quiero hacer, güey ¿O qué otra misión me falta, Char? ¿Ibas a gastar Una hora de pura apuesta? Pero la apuesta Me va a dejar ganancias Esto no, güey I'm waking up From Ash and Dust Ok, a ver Ok, espera A ver, espérate A ver, espérate Espérate, a ver ¿Entonces qué shingos Me sirvió ser mi pinche Espada de nederita, güey? Si voy a tener que encantar Esa mierda, güey No la podré combinar ¿Por qué parece que moriste cinco veces? Que te valga verga ¿Por qué parece que moriste cinco veces, güey? Eso no importa ahorita, güey Bueno, ahorita vemos Primero déjame guardar mi tiempo Red, me acaban de robar tiempo, güey Bien No, es cierto Ya la encontré Se cancela Viejo Tengo seis horas, viejo Guardados Ponlas en el ender chest Tus horas Que no te las robes Las puse aquí en este pinche cofre Así bien pinche blindado A la verga Ok Dejo el hierro Esto así Dejenme poner la música, chat Fúnelo Fúnelo A la verga Ok, chat A ver Dejamos esto que no me sirve Ok Así Alecita A ver, es por los cinco meses Te lo agradezco Estoy pensando, chat Ok, sí voy a hacer la espada Pero Estoy viendo los desgrafters De nada, de nada Obsidiana Llorosa ¿Dónde conseguiste? ¿Tienes dos de pura casualidad, amiga? Tengo uno Pero sé dónde hay ¿Se puede craftear la...? ¿Se puede craftear la espada? No, nada más donde Ahí yo se puede craftear la espada Son de donde son los portales, ¿verdad? Corruptos Ah, con los puercos también te la tradean A los piglins Salen rápido Sí ¿Pero tú sabes dónde hay un portal cerca? ¿O no? Está medio cerca Creo que es más fácil con los piglins Pero te las puedo pasar Bueno, entonces voy por oro, pues ¿Mi compañía es soledad? Sí ¿Los peces globo para comérmelos Y tener las horas Los tengo que cocinar? No, no, no Te los comes así normal Ah, gente Los peces globo Sí es cierto Pero no me los puedo comer Aquí los traigo en la mano ¿Ocupas que te dé hambre? Ah, tengo que tener hambre Ah Ah, buena Tenemos esa misión, chala De los peces globo Y eso son como tres horas, ¿no? También Tres horas da Así ¡Viejo! Ya con ese peguero de la Espada, viejo Guarda tres horas Tierra es cruda Está en 1.300 740 Está lejos o cerca ¿Cuánto? 1.300 740 Está relativamente cerca Pero hay un chingo de drones Aquí afuera, güey ¿Por qué renta? Está buscando, compadre Compadre No está re por ahí Compadre ¡Re! Ahí voy No, está lejitos Vamos a jugar al nether, güey Trae, güey Aquí un chingo de oro Ok, ok Y aparte es más rápido Llévate oro Traigo, traigo, traigo Gracias, José Se te cayó el pito, güey Bye, bye, bye Ah, pero son flechas, güey ¿Te veo en el portal o qué, compadre? Ah, voy para allá Mira el pincharle en cuatro Hasta le metió texturas a las nubes El cara de verga, güey Ojalá los gonchos Dieran otra vez Tiempos Así de chistes ¡No! ¡Mi casa, tío! ¡Dáífero! Ahí voy para allá Guarda tres zonas No sé Siempre estar a tope con las zonas ¡Vete a la verga! Son mis pinches tiempos Y yo decido Cómo tengo mi puto tiempo A la verga Uy, güey Casi voy a la verga Si yo quiero estar En 24 horas siempre Voy a estar en 24 horas siempre Por mis huevos ¡Ahí tengo un pendejo! ¡Ven, papu! Ahí voy para allá Saíste, migueñucho Pendejito ¿Qué pedo, güey? ¿Qué verga? Bueno, de ahí sí Ya no sales ni en pedo ¡Ya, güey! ¡Cálmate la verga! ¡Tradea, güey! Es que ya me agarró El lagro, ¿verdad? ¿Me tengo que alejar ¿O qué? No, no importa Sí, lo agarró Ahí está, ahí está Ahí está, ahí, ahí Farme más horas Con el daño ¡Viejo, viejo, viejo! O sea, culero, viejo No sea culerito Solo ocupamos Uno Porque el ren tiene uno Sí Pero mira Vamos a ver si nos da dos ¿Ah, yo te dio uno? No Ah, ok Me ha dado pura verga Voy para allá Estoy hacia el lado derecho O sea, donde hay un puente de Subsidia normal Un puente que hice de netherrack ¿Qué estoy ahí? Oh, me dio dos ¿Ocupas tú que te farmeé? La verga, lo maté Pendejo, nos iba a clavar mi oro Listo, Ren Ya lo tengo, güey Ok, ok ¿Qué pasó, maestro? Ren, hay una pinche guerra civil Aquí adentro, güey Tienes que entrar Hay esqueletos contra esqueletos Oscuros Aquí estoy ¡Súper la verga! ¡Un bicho! Me voy a la verga Esta guerra no es mía, gente Yo no puedo pelear aquí, ¿ok? Oh, oh Oh, shit Bro, ¿qué estás hablando? Listo, Ren, rise ¿Sabes cuál va a ser el pedo, güey? Que ocupo otro bloque de netherrita, güey Sí, ya lo tengo Tengo Totalmente nomás tengo un lingote de netherrita en mi inventario, güey Mañana server cerrado Ah, pero yo mañana no entro ¡Ajá, ajá, ajá! Mañana cierran el server ¡No! Ren, tu familia te necesita, güey Ve a convivir No, mi familia me necesita hasta la otra semana que cumplen años Adelántaselo, güey Adelántaselo, güey Mañana hay concierto de minión No íbamos a ir Viejo Viejo Obviamente vamos a ir, viejo Eso Mientras el pinche mapa se cae a pedazos y en su fondo se escucha Because this looks like a job for me So everybody Just follow me Vi una teoría bien pasada de verga, güey Ahí te va, güey Te voy a explicar ¿Ok? Haz de cuenta, güey De que no hay volcán En el volcán se construyó el robot que mató al pinche monstruo De hielo el otro día La otra vez, pues, ¿ok? Pero no hay volcán En este momento no hay algo que defienda la isla En cambio, en el pico helado Si estaba el pinche monstruo Y ya falta una parte del mapa O sea, ya no está Entonces aquí mi teoría es De que Eminem va a salvar Que Eminem va a empezar a cantar a Godzilla La de Godzilla, güey Eh, la de Así la de ¿Sabes? La de que I'm feeling la ¿Cómo decía gente la de Godzilla? Monster You get Así Y va a salir Godzilla del mar Y Godzilla se va a dar un pinche tiro con el pinche monstruo Guarda este comentario, güey Ahí te la dejo, güey Lo vi en TikTok Y dije, verga Es la mejor teoría hasta el momento La gente de TikTok a veces saca unas cosas Pero barras, compadre Puras mamadas Las que me da tu puta madre Tu puta madre, güey Ok, dos bloques de Diamante Y ya está, güey Un, dos Life, Cherona Májense esto, gente Se van a ir para atrás, güey Se van a correr, pero por chorros ¿Dónde está esto? Tengo justo a las madres para hacer esto, güey Viejo Reinforcer Deep Slate Ya tenemos esto Ahora ocupamos Uy, ocupo cuatro bloques Sí, güey Ay, ya cállense a la verga, pinches aldeanos No hay pedo si los mato, güey ¿Qué? ¿A los aldeanos? Sí, güey Metí hasta la verga, lujo Hombre, están chambeando ellos Tranquilos Ahorita ¿Qué tal si curamos otros cinco aldeanos? Y ahí tienes otras dos horas No, deja tú Para sacar encantamientos para la espada, güey Exacto, sacamos estos aldeanos de las espadas Y ya Y ahí tenemos espada Y espada chetada Es que son pendejos Ok Y ya, gente Esa era mi teoría, güey Al que no le gusta se puede ir a la verga Así de simple, ¿sabes? Son mi pecho opinión y ya está, güey Es más, por mí el pinche mundo de Fortnite se puede ir a la verga Gente, si pongo los bloques de cobre adentro del agua Se oxida más rápido, ¿no? Se supone Los tienes que poner a cuatro De separación Ah, ¿para qué se oxida? Tengo oxidados, si quieres, sí Porque tarda como Cuatro noches, cuatro días ¿Cuántos oxidados tienes, güey? Varios ¿Cuántos se ocupan? Cuatro, para hacer la empuñadura Varios Hay 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 Varias ¿A cuántos por los 100 bits? Ay, al duco, en tu chico, en mi papi Y al duje, orico Ay, chúpamelo, ¿qué? ¿Tienes cuatro y por qué se olía a Ren? Creo que sí Es que hay problema con Ren, güey, siempre cree Nunca está segura de sí misma Es el problema con Ren, ¿sabes? Ren Yo no traigo aquí la mano, compadre Oye, ¿por qué tus bloques de magma no queman, güey? Me 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 chingaron la trampa No, es que Es que los Los reforzaste, güey Ah Creo que porque están reforzados Ya no funcionan Con razón Me chingaron la trampa Ya no jalaba Desde hace un chingo Sí, güey Creo que al reforzarlos ya no funcionan Creo que pierden sus propiedades, ¿sabes? Yo me hacía bien pendeja cuando me hacían ¿Por qué ya no funciona? Decían, no pasa nada Así es Ok Bueno A la verga Mi corazón es perfecto porque tú estás en él ¿Crees que sirva mi piropo sacado de él, Google? No quiero quedar como pendeja Ay, pero tenemos que hacer el reloj de Ah, sí Sí vas a quedar como una Sí vas a quedar como una Puta madre, loco Yo quiero ser libre Y aquí no funciona como en el celda, compadre Que toco la del día y la noche Para que se haga más rápido el cobre No ¡Ah, la verga, el demonio! Fua, esquivó ¡Ah, putos! ¡Calla! ¡Calla! ¡Ah, cabrón! ¿Cómo se crafteó el azulejo negro, güey? ¡Oh! No sé Veo que varios lo están crafteando ¡Calla! ¿Será con terracota? No sé, yo creo Gente, ¿cómo se craftea el azulejo negro? ¿Por qué ponen eso, chat? Es un color ¡Hola! No tendré el cobre por ahí, compadre Sí, lo tengo Si quieres ir a A checar mis cofres Contraseña 2311 Ya los hackeé, compadre Ren, ¿de dónde, verga, sacaste tanta pólvora, güey? ¿Qué pego con Renrise, güey? Me suele chambear De... De los creepers De los gas De todo ahí Todo lo que suelta los monstruos Me lo quedo Todo, todo Estoy como la que junta latitas así en la calle así Todo me lo llevo para la casa Así tienes, güey La verga, a la Ren le sobra todo, güey Ah, mira, esta es la matista, güey Si la rompo me contará Ah, no Tengo que ir a romper la... No, tienes que romper la crecida El núcleo I got to break free I got to break free Oye, ¿cómo se hace la poción de... De Murcia de Galo? Porque creo que la voy a ocupar ¿Crees que me puede ayudar con una? ¿Necesitas alas de murciélago? Fermentadas ¿Cómo se hace eso? Ah, es con los hongos, ¿verdad? También tengo Se ocupan los girasoles, ¿no? Te va a faltar tocino ¿Y cómo se hace el tocino? Tengo una nada más de tocino ¿Y cómo se hace el tocino? Creo que con las alas fermentadas y algo más Ajá, sí, sí, ajá Ah, tiene un chingo de girasoles, güey Pero ahí tengo corazones Digo, girasoles ¿A qué, güey? ¿A qué? Gente, estos no tenían Dejen de ser mamadas, güey Oh, es que la pinche gente... Ah, no mames, no es cierto Sí se lo quité, güey Era este, ¿verdad? Oh, la verga Este sí no tenía, güey Ah, sí, 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 sí Ok Ok, ¿qué es esto? ¿Están listos, gente? Para ver el pináculo de la evolución. Es. Ay, no me acuerdo. El pinche crafteo, perdi. Ay, güey, me falta otro puto ítem. Ay, güey, ¿cómo es esto? La verga de Alien 4, güey, te lo juro. Oh, la verga. Ocupo más cobre, güey. Ay, güey, mi mente. Oh, mi mente, güey. Oh, la verga. Ok. En corto, en fa, pa, en fa, en fa. Gay. ¿Por qué ponen gay chat? ¿Qué dice ahora? ¿Quién me habla? Lo que vi no fue un sueño, era real. Santa Claus le dio un beso a mamá. Viejo, Rusty Handle, viejo, 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 viejo. Y ahora, después de eso, güey. Para pulirla, ocupamos tres calacas. Poción de murciégalo. Martillo, bloqueador. Verga, güey. Y luego, aparte, ocupamos una puta bomba de humo. ¿Por qué verga, güey? ¿Por qué? Al, tú tienes el mío, ¿no? Mi martillo de un breaking. No, ese se lo di a Molly, güey. Yo tengo uno acá, no te preocupes. Ok. ¿Por qué, güey? Porque... Porque creo que hoy no se mete Molly. Ahí está su casa, güey. Ah, de verdad, deja en su casa. Ocupamos esto. Apagó el Mariana, ya sacó un emote en su cama. Mi algo, el Mariana Mono. No, no, es que apagó, güey. Prendió para empezar. Y la mamá fue una hippie. En Alabama, ella es una hermana. Ocupamos tres. Frigol, muchas por los tres meses. Ahora, déjenme ir a robarle materiales a la Ren, güey. Para hacer la poción. ¿Puedo hacer la poción, güey? ¿Me regalas materiales a la Ren? Sí, ¿qué materiales son? Ahí están los cosivos, güey. En tu casa, no te preocupes. Ahí farmé en tu casa. Ahí farmé en tu casa, Ren. Es que es de noche, me da miedo. ¡Guau! Recuperé como el chapo. ¿Dónde anda, Ren? Ando aquí en el Nether. Perfecto, güey. Si puedes, ahí quédate, güey. Mira, murciélago. Te da... Ajá. Fermentas. Y ferment... Ajá. Ocupa... Cuatro. ¡Mala verga! Le encuentro, te lo juro, güey. Ay, ese pinche al encuentro. Lo que le hace falta es una buena mamá de pene, güey. ¿En dónde tendrás los de estos, Ren? Los honguitos. A ver, ocupamos azúcar. ¿Qué? Hay caña afuera y ya crecida. Sí, 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 sí. Hongos. Esto sí. Así no funciona el tiramigo. Mal chiste. Mal momo, mal momo. Mal estructurado. ¡Puede! Ok, esto así... Hombre, pero ocupo un vergo. Ok, cuatro. Tengo cuatro justos. Who knew the other side of you? Ocupo cuatro chat. No, ocupamos tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Me llevo a la verga. Tengo que ir por azúcar. Ven, puto. Asómate, güey. Asómate. Ven, pendejo. Ven. What the fuck? What? ¡Calla! ¿Cuánto ocupamos azúcar? Creo que uno. No, son tres. Me pones. Listo, chat. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Tres fermentados. Ahora esto. ¡Pum! 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 Y ahora, gente... Ocupamos otra calaca. Una más. Porque al en cuatro le mamá, güey. Le mamá a poner el pinga de gente a lo pendejo, güey. Ahí está. Ajá. ¿Tienes botellitas de cristal? De pura casualidad, Renrise. Que tú te acuerdas. Y no paré en un corto, güey. A la casa de la Rivers, güey. ¿Qué cosa? Botellitas. Botellitas de cristal. ¿Por qué tienes experiencia, Renrise? Enlatadas. Debe de haber, pero no estoy segura. Checa ahí en los cofres. Y si no hay, pues... Yo tenía, güey. Tú tienes. ¿En dónde, gente? Es que hay una... Fire Resistance arrojable, güey. En la casa pasada, yo creo que sí hay. Ahí en la casita de... Me queda más cerca de la casa de Rivers, güey. Opa, en corto. Vale. En el shulker. Cáete el hocico que en el shulker tengo, güey. ¡Yee! Somos increíbles, chat. Follemos, ¿ok? Give me, give me, give me some time, two things. I'm in the bathroom looking at me. Gucci gang, Gucci gang. My love, bitch, do cocaine. Gucci gang. Que puta. Pues él, cuando lo juegue, expandará el pendiente. Dale, pinche relay, pendeja, estupida zorra. Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang. Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang. Ahora ocupamos cherries. Ay. Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang. ¿Qué? ¡Guachense! ¡Mala verga! ¡Guachense, raza! ¡Guachense, güey! ¡Pum! ¡Bam! ¡Bing! ¡Bong! ¡Para boom! ¡Bing, bang, bong! ¡Uy! ¡Viejo! ¡Gucci gang, Gucci gang! ¡Va, bitch, loop, dog, cocaine! Y ahora sí, gente. Vengo. Hacemos... ¡Pow! ¡Bum! ¡Bing! ¡Bong! Y me falta un puto ingrediente a la verga, güey. ¡Su puta madre! Me costó trabajo, eh. No mames, creo que yo he tenido una poción, ¿verdad, güey? ¡Bong! 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 ¿Por qué me están follando, chat? No, no tenía, güey. ¡Bong! 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 En cuatro, se le ocurrió, güey. Hacerlo con una mamada que te cuesta tiempo, güey. ¿Con una pinche... ¿Con una bomba de fuego? ¿Qué? ¡Bong! 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 ¡Ay, verga! Esta, güey. ¡Ren! ¡Ren Rise! ¡Ren Rise! ¡Ren Rise! ¡Ren! ¡Ren! Según yo, sí es esta, ¿no? Es que no sé si se hace con esta, güey. ¡Ren! ¡Ren! ¡Eh! ¡La imagen se ve esta, güey! Fíjense, pregunto al Yuli, güey. El Yuli siempre sabe. Porque se supone que se ocupa una de esas madres, chat. Para aquí se le pone y lo pule. Eso lo ocupamos pulir. Y después ahí se hace la hoja. ¿Para la hoja qué ocupamos, güey? Para la hoja, güey, ocupamos nederita. Otra vez ocupamos un bloque y hierro. La hoja es mil veces más sencilla, güey. La hoja es mil veces más sencilla, güey. El problema es la nederita. ¡Ren tendrá dudo! Tiene cinco, güey. ¡Oh! Tengo que ir a farmear puta nederita, güey. O sea, tengo que ir a farmear. Güey, son cuatro. ¡Cuatro por nueve! ¡Trenta y seis al cien de Ebris! ¡Ah! ¡Tengo cua! ¡Ah! ¡Ah! En el horno siempre deja. ¡Ojalá, güey! Bueno, en lo que Yuli nos responde a la de esta, vamos al neder. El punto es de que tenemos que matar a los... a los... ¡Sácalo, penetra, no! ¡Es para mí! ¿Qué fue de Fanilu, güey? El peor es que Fanilu nunca quiso andar conmigo, güey. Ahí fue su decadencia. ¡Los y cuentos baratos! ¡Miren, tengo dulcecitos estos que son como tamarinditos. Solo se matan con espada de diamante. ¡No, güey! ¡Yo los he matado con esta! ¡Ah, puto! ¡Ayer estuve matándolos con esta! ¡Sí! ¡Ayer los estaba matando con la de nederita, güey! ¡Pero no te da el loot, creo! ¡Cállate a los cico, güey! ¡En serio! ¡Eh, padrino! ¡Para pulirle el... ¡Padrino! ¡Para pulirla... ¡El mango de la espada, güey! ¡Es con una bomba incendiaria! ¿Qué pasó, güey? ¡Es con la bomba incendiaria, güey! ¡No, no, no! ¡Eh, se hace en la tienda, se hace en la tienda! ¡Sí, por eso! ¡La bomba incendiaria es la que es para pulirlo! ¡Uh-huh! ¡Ah, bueno! Es que tenía esa duda. ¡Otra duda, güey! El sacalo penetra. ¿No me da netherite si lo mato con una espada de netherite? O sea, ese, güey. ¡No mames, loco! ¡No mames, loco! ¡A la verga! ¡No le puedo hacer daño, Yuli! ¡Es con diamante! ¡No tengo diamante! ¡Eso es para pobres! ¡Ah! ¡Sacalo penetra! ¡Ah! ¡No mames, güey! ¡Qué grande eres, Yuli! ¡No mames, güey! ¿Cómo que con espada de diamante, viejo? ¡Se quedaron en el año del caldo, viejo! ¡Ah! ¡Su madre! ¡Se los llevó a la verga! ¡A la verga, güey! ¡No me voy a poder ir! ¡Sácame de aquí! ¡Sácalo penetra! ¡Ocupo otro bloque de nederita, güey! ¡Ay, güey! ¡Pero es que no! ¡Ocupo que Red me preste su espada, güey! ¡Qué mamada! ¡Que no los puedes matar con nederita! ¿Y ahora qué hago? ¡No, no tengo una espada con looting! ¡Ocupamos a Red, güey! ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo farmeo nederita? ¿Y el bloque que te dio Red? ¡Ya lo usé para la empuñadura! ¡Ay, me pego! ¡Necesito una con... ¿Por qué se puede ver a través de esa madre, güey? ¡Qué pedo, míale! ¡No, yo no tengo espada chida! ¡Yo no tengo espada con looting, güey! ¡Vaya, tengo una espada normal, güey! ¡No tiene looting, mamón! ¡Matarlo con esto va a ser un dolor de huevos, ¿no? Podría ver si... Pero Molly la tiene con ella, güey ¡Un saludo, Miguel! ¡Feliz cumpleaños adelantado, padrino! ¡No te la pases muy bien, tucum! ¡Foya mucho! ¡Julie, gracias por la tier 1! ¡Ay, no! ¡Qué mamada, güey! ¡Pero la Ren ya tiene la espada, güey! ¿Para qué ocupa más nederita? Es que ojalá se desmuteara, güey Ojalá la gente usar el puto Discord Para comunicarse a la verga, güey ¡Me estoy envergando, güey! ¡Hala, puto! ¡Ah! ¡Hush! Knockback, güey ¡Me sale una mierda con knockback! ¡Alguien! ¡Te llamó al doctor! ¡Tiene un caso de violón bipolar! ¡Hush! ¡Me vale verga, viejo! La verdad, te soy sincero, güey ¿Qué hago? ¡El Vito! ¡Muchas gracias! ¡Fue a tirar el topo! ¡Haz un aldeano! ¡Mira! ¡Me la voy a fletar, güey! ¡Esta de Sharnes 4, loco! ¡Esta de Sharnes 4 me va a dar looting, güey! ¡Confía en mí, güey! ¡Un saludito al amor de tu vida, Dani! ¡Amor de tu vida! Dice, ¿cuántos años tienes? ¡13, güey! ¡Tu primera novia, mamón! ¡Nega es mamada, güey! ¡No! ¡No, es que no vivo con él! Y no es como que sea muy comunicativo tu tío ¡Ay, hijo de tu puta madre, los delfines! ¡Me tienes hasta la verga, Ren! ¡Me te odio, güey! Me habló mi mamá, mi abuelita, Aldo ¡No, no pasa nada! ¡Mira, no te odio! ¡Oye! ¡Muy bien! ¡Dime! Yo no sabía, güey, que los aca lo penetra Se mataban con pura de diamante ¿Me prestas tu espada de diamante? La ando usando Va Por eso te dije que no le echaron nederita Va, Ren, va ¡Va! ¡Va! A mí, aquí hay un barco, güey ¿Qué le necesitas? ¿O sea, necesitas nederita? Eh, sí, güey Para hacer la... Ya la... La hoja de la espada, güey Ok Pero ya tiene el bloque, ¿no? ¡Ayuda, Ren! ¡Me están violando los delfines! Ahora son malvados Ahora... Todo es peligroso Cuanto que nadie vio este barco, gente ¡Va, la verga! Te lo digo, güey Pero ya te di el bloque ¿Qué te falta de nederita? Pero, pues, para la hoja, güey Se ocupa otro ¿Para la hoja son otro? Es otro bloque de nederita, sí Para hacer ese bloque Que es como reforzado Se ocupa la nederita y diamantes Ok Tú también estás formando nederita, supongo Sí Va Está bien, güey Va Está bien, güey Para no fuera a counter sin, güey Porque... Un barrio salvo Va, está bien, güey Yo no pedí nacer moreno, güey Ahí te la dejo ¿Lamantes tienes? Sí, güey Sí, sí, tengo Yo tampoco no pedí nacer... ¿No, morena? O sea, güera Yo no pedí nacer... Yo no pedí nacer... ¿No? Ay, güey Es tu puta madre, güey ¿Por qué no veo, güey? Es más, yo no pedí nacer Muy emo de tu parte, güey Sí Soy un poco emo Puta madre, chat Miguel, no te lo hiciste meses, güey Te lo agradezco Sí, es cierto Looting no tiene efecto En los mobs de Ale 4, ¿verdad? O sea, nomás lo... Nomás lo va a encontrar en Charnes 4 y ya No, el looting sí tiene efecto En los mobs de Ale 4 Mmm... Fake Fake, 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 fake ¿Cómo que te moriste cinco veces? Ah, qué la verga, güey Si me hubiera muerto 10 ¿Cuál es el pedo, güey? Así como tu tía, la que siempre fuma, güey Está agarrando cacahuates ¿Cuál es el problema, mijo? Así me muera 20 veces No me va a ver nada, mijo Mírame, estoy íntegra ¿Ya viste mi tiempo? Está bien No importa cuánto te mueres Dame un cacahuate No pasa nada ¡Más, más, 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 más! ¡Más, más, más! ¡Más, más, más, más! ¡Más, más, más, más! ¡Más, más, 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 más! ¡Me va a estar chingando! Ya pongo Marky tuvo miedo Me vio y se desconectó Estaba en su casa Pero está en el Discord con alguien De seguro alguien le está diciendo en el Discord Mira este Sin evidencia, no hay sentencia ¡Pero míralo, tío! ¡Coño! ¡Hostia, tío! ¡Hostia! Sácate una para cotorrer, Aldo Cuando entiendas que no todos son chichis en la vida, güey Me vuelves a hablar De Magma voy Ese güey había perdido toda su vida, ¿no? Oye, Renraise ¿Y cómo desnediriteo una espada? Slicks Gracias por la resuja Haciéndote un TikTok ahí con un guardián, yo creo Del tiempo Porque no sé cómo más Va, te estás burlando de mí, va No, no me estoy burlando No sé cómo hacerle Sí, Nefta No entendí muy bien lo de Cronosomber Y Latte Cronosomber es como un rapero de Minecraft, ¿no? Y de cosas así como Como Zarco Estaba hablando de verdad Con el Latte en Twitter, sí Pero ¿qué hizo el Latte, güey? ¿Qué dijo? Yo solo vi que puso El contenido de mierda ¿Qué haces? Zerlate ¿Pero qué pasó, güey? No sé, José Depende de qué quieras jugar, papu Un Xbox mejor Yo su reacción a un video A ver, el andro tiene Y eso reaccionó a un video Relacionado a la polémica de Cronosarco Y la peli Ah No ves Llora, nena, llora Muchas gracias, Latteanos Y a la Dalmar Aquí atrás de mí, ¿no? ¿Pero qué dijiste, tío? Que te tome miedo Que te tome miedo Pringao Gente, ¿cuánto me dan Si me como la sopa misteriosa? Chingue su madre Vida, solo hay una Soy débil Así sabía La debilidad A la verga, güey Qué pute con los acalopenetra A la verga ¿A poco sí? A la verga, güey Federfalling 4 Y un Bricking 3 Vete a la verga Lástima que sean de cuero Hola, Aldo Entro y sigues en fan ¿Qué fue? Soy salado Siempre te veo farmeando Que te valga verga, Scream Bienvenido a las putas En los días Que me pueden cantar Bienvenido a Minecraft Hijo de tu puta madre Llora, nena Llora La raza, güey Jorge Gracias por los cinco meses Mente, lo agradezco Pero ella me levantó No, no me enojo, güey Solamente que la raza La gente pendeja Llora, nena Llora, llora Oh, wea Oh, wea Está helado, wea Está helado Ya solo me quedó un pinche A la verga Se me acabaron, güey Oye, ya todo esto Hay en La dragona ¿Existe? No sé Creo que no Hermin, vas por los 10 bits Con llegar al nivel 30, gente El desafío ruso es 14 de diciembre Ah, no había visto Ya en nada, ¿no? Ya en nada Reacciona al álbum de Milo ¿Puedes ir a reaccionar tú, Illegal? Y me cuentas Y me cuentas qué tal, viejo Puedes reaccionarlo tú Desde la comunidad de tu computadora Verga, entró Marky Ren, cualquier cosa fuiste tú, ¿ok? ¡No! 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 Ren Desafío 1 Casa quemada Me deben muchos favores, güey ¿Pero qué pasó? ¿Qué tengo que hacer? ¿Un PvP contra Marky? Contra Marky, güey Te tienes que rifar contra el Marky, güey Venga a tu madre El último día Yo me voy a echar un tiro con Marky Mis últimas horas Mi última petición Va a ser echarme un tiro con Marky ¿Pero qué le haces ir, güey? ¿Qué le haces ir, güey? Eh, compadre Eh, compadre ¡Dónde el Marky por ahí, compadre! Anda, sí voy a llegar El Marky ¡No! ¡Pásamelo! ¡Qué pedo, Marky! ¿Te tiembla? Ah, sí, listo, güey Ok ¡Pero te tiembla! Se viene Team Cavoli Oye, ¿tú vas a entrar a lo de Rus del D? Pues, espero que me inviten O sea, pero te vas a notar ¿Cómo? Sí, me voy a notar ¡Biejo! Hagamos el Team Cavoli, viejo Ah, es que luego la Ren, güey Se le tienta el corazón, güey Ya me acordé, güey Mejor que Ren esté en mi contra Así sí está en un equipo enemigo Y me quieren rellear Va a ver que estoy yo Y Ren va a decir No, yo no participo Así como lo hizo con Laxus O no sé si solo aplica con el Laxus Pero Es que les íbamos a robar Bien feo por la espalda No, pues eso es Rus Eso es Rus, Ren Rice Si vieras cómo le hicimos la vida Y por fin la del pinche vecino El pan tenía un vecino El pan tenía un vecino, güey Le fuimos a cagar el boli todo el rato Ay, Dios mío Viejo Llora, nena, llora Llora Viejo Le ponían ahí bombas en la entrada de tu casa, viejo Le disparamos misiles No, es para cagarle el mal El basto, güey Uy, Sam, es para la prime Alejo, es para la prime En la noche íbamos Y quedamos con una escopeta A esperarla fuera de su casa Para que cuando abriera Las minas, güey A la verga Pero él tenía una casita así toda pedorra Eh, pero sí queríamos entrar Sepa la verga que guardaba ahí el vecino Luego salía a defender Pues entraron Entraron, ¿no? A un primer cofre Y tenía guardadas puras Así, puras merdías El güey salía a defender con arco Y vaya esta Y de repente sacó granadas El hijo de su puta madre Era chino farmer Era chino farmer Era chino farmer Tiene un chingo de farming Sale petlo ¡Sale petlo! Mira, el cero este pacífico Dile, cántale el pvp, güey Dile Dile Demasiado un pvp, ok, mijo Así pone, güey Alren, dale, güey No te lo va a aceptar, güey Te tiene miedo No, no mames Me dijeron que iban a hacer una purga, Aldo Ren, dale, güey Dale, güey Dile así, güey Dile Demasiado pacífico Un pvp, mijo ¿O qué, puto? Así, así, así Para que se den más amenazarte, güey No, no le voy a decir Ren, ¿cuántos beats, güey? Ren Ay, hijo de su chingada madre, Ren Yo sé qué quieres, güey Conozco que eres maldosa, güey Pero lo ocultas ante tu público ¿Cuánto, güey? Soy maldosa ¿Cuánto, güey? Te acabo el chifre de chiquilla ¿Cuántos beats, güey? No, a ver Este Tal vez por la cantidad de ¿Cuánto, güey? 10 beats ¿Qué opinas? Va, te doy 100 Nah, nah ¿Para qué quiero tantos yo? No mames Me vuelvo loca Pónselo, Ren Pónselo, güey Güey, hay que cagar el boli, güey Tenemos que hacer el team cagaboli de aquí Mira, puso El cero está en pacífico, pole Demasiado pacífico Un pvp, ¿qué, puto? Así, mole, güey Ren Por favor, güey Necesito ver eso, güey Por favor, güey Ren No, no Ren, por favor, güey Esto, amigo, ¿sabes que es de broma, güey? No creo Yo creo que va a decir que... Ren, te llevó al guarden Te ayudó con el líder, güey Te llevó a... Me va a matar No te va a matar, güey Ándale, Ren Te juro que sí Dijeron que iban a hacer una purga, Aldo Hay que prepararnos Porque el domingo va a ganar Pues que la... Ahí está, para que la hagan Con más... Con más gusto, güey Te juro no quería hacerlo Increíble Oye, ¿segura que sí funciona el... El looting? Sí Segura Segurísima Antes de tener looting Eh... No me daba nederita Y ahora con looting ya... Soy una mujer nueva Que puede regalar un bloque de nederita Por tu nombre de Ren No, es que si lo pongo yo no tiene chiste, güey Ren tiene que ponerlo Ren Ándale, güey Dime Uy, looting uno ¡Puelo tú! ¿Cuántos bits quieres? Para tú ponerlo Para tú poner de que muy pacífico, puto Un PvP A ver No, pero es que lo chido Es que lo dijeras tú, güey Eso es algo que yo haría normalmente Tú no, ¿sabes? Y es lo que daría gracia, güey No te la van a partir, güey O sea, eso yo es algo que yo haría, güey En cambio, Ren No se vería alguien Diciéndole puto a alguien, ¿sabes? Y es lo que daría risa, güey ¡No! Ay, no No podría decirle puto a alguien Pero es puto de cariño, pues O sea, sí Sí, pero así es que... Se hayan portado muy bien Y no me digan ninguna grosería Y yo decirle ¡Hola, puto! Como llegar a tirarle vergasos A una monjita en una iglesia, ¿sabes? Oye, ¿me llevas a la matita? Sí Pero es por acá, por el nether ¿Estás en el nether? Ah, chingay ¿Cómo que por el nether? ¿Y te vas a otro portal? Sí, porque tuve... La matita está por mi casa Número uno ¿Y sabes llegar? Sí Ah, jalo Voy Pero espérate Porque ya pusieron el server Modo hardcore de aparecer ¿Por qué? ¿Llegó counter? ¿Llegó counter? No, no Ya hay mucho spawn ahora Dos, tres veces Me arrepiento Así soy yo Sí Dani, gracias por los tres meses Oye, ¿cómo te salió tu Spotify Grappet? Me salió... Pues es que como siempre Pongo Spotify aquí Ajá En los directos Me salieron algunas canciones Que no escucho Las tuve que censurar ¿Cómo, Juan? ¿Qué te salió? Mamá, es que censuraste canciones Sí ¿Cuáles eran, güey? ¿Por qué, Ren? ¿Por qué? ¿Te da pena, güey? Regresión champaña Ay, no hay pedo, güey Pues está bien, güey O sea, ya Pues no hay pedo, güey De que si eres honesta Quieres que te chupen una teta Pues no hay pedo, güey O sea, pero... Pues ya, güey Pues qué tiene malo, güey Justo por eso La tuve que censurar, Aldo La gente va a pensar Que quiero... Eso Esas cosas O sea... Y si estoy honesta Quiero que me chupes una teta Increíble Pero, ¿qué te salió, güey? O sea, así, en general ¿Qué te salió, güey? ¿Artistas o go? Ajá A Bonnie John Nico Este... Fuerza rígida Su ver a la Renrise ¿A ti? No, yo me quedé en el 2015, amiga ¿Qué te salió? Me salió a mí Katy Perry Majin Dragons Maroon 5 Linkin Park Creo que me salió No, chat ¿Qué más me salió? No me acuerdo ¿Qué más me salió, güey? Pero yo me quedé En 2015, yo ¿Qué no? Bruno Mars Me salió Me ha traído una más reciente, compadre Ah, mami Para las mamás de John Mixon, güey Me pides tampoco, güey Pero creo que me de 2015, güey Está muy guapa ¿Y eso qué, güey? Estamos hablando de música, güey ¿Estás guapa? Pues estamos hablando de la música ¿Dónde pido? ¡Dónde pido! ¡Ey, en la verga! Oigan Ocupo el Joseph Towers ¿Lo conoces? Zapatos de Gucci Pantalón Versace Chamarra de piel Perfume de Gucci Te van a afundar, Paco ¿Por qué, güey? Por decir que no me gusta La música de yo, Mico Muy mi puta vida, ¿no? Para decidir que me gusta Y que no Muevelo, aldito Rompela, aldito Esa puta Ocupo pinche lápiz La Azuli, güey Fucking shit, bro Ocupo que me salga Looting, chat Y el viernes de pizza Pichate uno, Adriano ¿Qué, güey? Tan fácil es pedir, güey Ah, el otro día, güey Me sentí bien chingón Conmigo mismo, gente Cuando estuve en Ciudad de México En el antro, güey Te voy a platicar una anécdota Y espero me juzgues bien A ver Este Haz de cuenta que cuando Estamos en un antro En el primero Y de ahí nos pasamos a otro Cuando llegamos al segundo Pues me andaba meando, pues No, machine Ajá Este Y cuando entré al baño Usualmente en los antros En los baños Hay señores que venden papitas O así, ¿no? Este Y a veces te dan las callitas Para que te seques las manos Y así Entonces, este Había un señor Yo iba así ya Ya iba tomadito O sea, no iba pedo A lo estúpido Pero pues ya iba happy Espérame Looting 2 Voy por más lápiz La Azuli Sí, pero ¿quién va? No, culeros No los voy a volver a contar Déjame Déjame muto aquí Del 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 stream Te lo cuento nomás a ti Espérame Cómo me gustó Nomás el stream Déjame aquí Aquí, güey No, ya, ya Ya lo desmultí Ah, culerita Era culera de todo eso Ajá Y eso pasó No mames Pues considero que estuviste bien Ajá Pero no Yo hubiera estado algo diferente O sea, tú hubieras actuado diferente Me estás diciendo Sí, güey Pero pues somos diferentes Es lo bonito del mundo La diversidad Pues eso pasó, güey Ah, es cierto que te no conté nada No hubiera besado al güey De las toallitas húmedas Ajá Al señor No, viejo No Al señor del baño No tendría nada de malo, güey No, no tendría nada de malo Pero pues yo no lo hubiera hecho Bueno Ahí te va, güey Entonces se cuenta que llegué Espérame, compadre Que me voy a perder Este Llegué Y pues había un señor Había visto uno en el primer antro Y dije Ah, está bien, X Este Este Y luego llegué el otro Y había otro señor Que se veía más viejito Y era Imagínate Eran las 3 de la mañana, ¿ok? Y eran como las 3 de la mañana Entré al baño Y me Me recibió Pero muy amigable Y me dijo ¿Cómo estás, joven? Y dice Ey, ya, ya llegó Y yo le dije Sí, aquí andamos Ya listo Para el desmadre Y todo Eso es todo Pero así es amable el señor Y pues este El señor, o sea, me recibió Buen pedo Y tú Imagínate estar a las 3 de la mañana Parado, ¿eh? Porque el señor no tenía Donde sentarse Parado Ok Ahí en el baño Recibiendo a la gente De buen De buen Y luego gente peda, ¿no? Recibiendo gente peda Ajá Luego nos falta el típico mamoncito O así Este Claro Recibiendo gente y todo Y me recibió un buen pedo Y todo Y pues dije Qué amable, güey Qué chingón el señor Este Y así O sea, me dijo Y yo le pregunté ¿Cómo va su día? Y todo No, pues todo bien Me dijo así Pero ya Aquí andamos Gracias a Dios Todo bien Y dice Como que me tentó el corazón Y se cuenta que yo en mi cartera, güey Trae un billete de 100 dólares Que a Quackity le gané En un Blackjack En España En un 21, ¿sabes? Era un billete que tenía como tesoro, güey De que se lo quité a Quackity De que le gané un 21 Al pendejo de Quackity Este De que le gané un tesoro Desde Ajá, desde la velada Imagínate, güey Casi medio año conmigo Ese pinche billete ahí Y dije, güey El señor está aquí No sé cuánto tiempo lleva el señor Las papitas sabía que nadie la había comprado ¿Sabes? ¿Cuánto varo de haber sacado en ese momento? El botetito de propinas No sabía con tan Se sabía con muy poco varo Y le dije Mire, saqué el billete de 100 Y se lo di, güey 100 dólares, güey Hubieras visto la cara del señor Le brillaron los ojos, güey Casi llora Estoy seguro que el señor No quería llorar Se le puso así como vidrioso Los ojos Me dijo, es en verdad Y como que se sacó de pedo Sí, cuando vio el billete de 100 dólares Como que se sacó de pedo El señor O sea, que no se la quería ¿Sabes? Y dijeras tú No, se lo di porque estaba pedo Y ya me arrepiento No, güey Me sentí muy bien conmigo mismo, güey Porque ¿Quién sabe el señor Cuánto tiempo hubiera estado ahí? O sea, me dio cosa, pues De que, verga O sea, el señor Era un señor ya de avanzada edad Era de tercera edad Sin pedos Y eso, güey Y así me sentí bien Y ya bajé bien, bien, verga del antro Y después me agarré, vergas Con el señor Para quitarse Con el señor Te pusiste mala copa El puto mi varo Me lo robaste en el baño Ese puto me robó Bien pedo, ¿no? Ya todo bien nadie Ah, pero sí, o sea Ajá Era un billete Era un billete con historia Era un billete con historia, ajá Era ese Mira, el recuerdo De que ganaste Nadie te lo quita, ¿verdad? Pues no Y el billetito se puede ir a Mejores manos El billete yo quiero creer Que me esté en una despensa Bien chingona, ¿sabes? Híjoles de su puta madre Me está siguiendo todo Pinche Aguascalientes aquí Y así, güey A las ocho, Gaciel A la verga, güey Se me ha sacado el truco Ya, por favor Déjenme ser libre, güey Por eso el dojeo Es mi ídolo, gente Y nada El pichis señor Se fue con las de 1500, ¿no? Saliendo Ahí mismo, ¿no? Ah, huevo Con la del otro baño Con la del baño de mujeres Nah, pero señor Se ve que trabajaba, güey Porque después No, es cierto Y el señor Estaba recogiendo como papeles Estaba metiéndose allá Al bote y todo O sea, esa es la chamba El señor Yo con eso creo que Para la semana Ya sacó para su expensa La semana Está como de Huevo Inclusive hasta para el mes No, siempre es una buena acción Sí, sí, sí Y es bueno, gente Eso es para que ustedes Se muevan, ¿saben? Ustedes se motiven A hacer ese tipo de acciones, gente No es para Para que aquí Oh, se estén engrandeciendo No, güey Es para motivarlos, gente Te cagan buenas acciones, güey Aparte de que se sienten bien, güey Hacen feliz a más gente, ¿saben? Sí A mí yo me pongo muy triste Ojalá te mueras, amor Yo, la verdad Ahí te va una historia Que me hace que me ponga triste Ajá Porque algún día Están enfrente de mí En el puto super Te ponen que me voy a sentir triste Y emputada Viejo Ya, tengo looting Ah, pero es looting 2 Ajá, ¿y luego? Cuando Estás así todo mamón En la Cuando te encuentras a alguien Así todo mamón En la filita del super Que ni pela Ni mueve sus cosas del super Y se las empaquetan todas Ajá Y no Y no da ni un pesillo Ajá No deja ni una monedita Eso me pone muy triste Me emputa Cuando le dan a los cerillitos Sí, cuando no le dan a los cerillitos Viejitos o niños ahí Sí, ya te ves Me pongo triste, güey Pero es que a veces Yo no les puedo dar Porque no traigo cambio, güey Yo usualmente no traigo efectivo, ¿sabes? Sí, me pasa Pero por eso Pues me pongo a A agarrar mis cosas Y me explico A ponerlas en el carrito Hay gente que nomás Hace pendeja en el celular Ajá Le agarran todo Le hacen todo Y todavía se va así Como que feo No te quita nada Dar cinco pesitos, ¿sabes? A lo mejor sí Te quitan Unos cinco presas Unos chetos Pero ¿Qué tiene? Eso sí Y esto a la razón, güey Ajá Oye, voy para el nether, güey ¿Me llevas a la matista? Sí Ya voy para allá Vamos No, déjame que me anda Anda del baño, güey Me voy a mear A la perra Me hace la otra piedra, gente Una transferencia al dono Don, pásale su cuenta No tiene ¿Van a comer? No ¿Van a cuasteca? Ah, hombre Manuel, yo sí usualmente Le doy a los erillitos, güey Pero, pues, no No siempre traigo cambio Siempre pago con tarjeta No me gusta traer efectivo Haz de cuenta que mi cabeza es, güey Si me llegan a robar la pinche cartera Mínimo que no se lleven nada, güey Puro plástico Y el plástico Lo que hacen merguitos, ¿sabes? O sea, de repente Sí saco dinero Pero por cuando sé que voy Por ejemplo a un antro O voy a A un tianguis O a una feria O algo así Ahí sí Pero yo traer en la calle Y andar caminando Pues no O sea, si se roban la cartera Pues que se roben los puros plásticos, güey Y esas madres se bloquean En dos segundos Si es que tengo el celular Como yo cuando pasé Por Ciudad de México Y vi las rotochelas Y no tenía efectivo Eso también, ajá Luego veo a señores de la calle Que preparan papitas bien chingonas Y ahí sí donde digo Verga, ojalá traer, ¿sabes? Sí Ahí vengo Voy a hacer pipí Te espero en la entrada del leather Vengo, chat Aquí ando, sí Yo sé que Con cinco pesos No alcance para unos chetos Pero a lo mejor Si le das a Cinco veces al súper Pues a lo mejor Ya completas La mitad de unos chetos Viste el vídeo Deu señor Que limpa cristales De los coches Que cargaba datafono Para que le paguem Por tarjeta Ha 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 Pasado de verga Beso de 7 caldos Jogás Boobies Y así Y así Velo a piruja Saquen los focos No alcance para unos chetos No alcance para unos chetos ¡Gracias! Gracias por ver el video. Hola, Aldo. ¿Ya regresaste? Hola. Sí. Anda aquí en el portal. Ok, ya voy para allá. Justo regresé, amiga. Hasta me dio miedo. ¿Es que te escuché? Ajá. Escuché miar y todo. A su verga. Escuchó la diálisis, güey. ¿Para qué limpian, chat? Siempre veo que hacen sus mamadas. Ahí voy, amiga, ¿eh? Va, va, va. ¿Ya te sientes lista para desafío Minecraft 3? Yo sí. Creo que... no sé. Vamos a hacer equipo, güey. Nuevamente, el Team Épico Papu Pro 2000 regresará. El Team Papus. Aquí anda, amiga. ¿El Team Papus? Aquí anda, 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 aquí anda. Vente, vente, vente. Sígueme, sígueme, sígueme. Te sigo, te sigo, te sigo, te sigo. Le quemo a la casa Le quemo a la casa Ya no vuelvo a entrar No, ¿sabes qué le atraigo, güey, para desafío 3? Ya ves que la temática del primero Fue Geopon Luego la segunda fue Geotihuacán Adivina qué traigo ahora El Geolimpo, güey Voy a hacer el Olimpo, güey Vamos a estar en el cielo, Renraiz, a la verga Te perdí, ahí ya te vi ¿No me viste? El Geolimpo, viejo Geolimpo Oye, ¿cómo que farmear horas? ¿Qué están poniendo en el chat? Este... Supongo que hacen las misiones Y las guardan, ajá, las guardan en los relojes Las farmean y las guardan en los relojes Ah, me los voy a verguéar ahorita Hernández, me voy contando Ah, pues ahí está el punto, ni siquiera le dijiste al counter Le cantaste el tiro, güey No Quiero informar a ti con marquilla Que todo viejo Eh, 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 eh Oh, oh ¿Qué, qué, qué, qué? Vas a ser el Olimpo, entonces Ojalá esa pinche Ancien Debris, güey Te sirva de mucho, güey La verga Es neta, güey Te lo juro ¿Cuánto te hace falta? Hombre, un vergo, güey Me hace falta 32 Ven, dígame Porque aquí está muy perdible Me dijo mierder Pinche huerquilla, güey Me hace falta 32, güey Imagínate, güey Estarían en chinga Sí, güey ¿Y luego, güey? Para acá, para acá Hombre, a la verga, Ren, Raze Ren, tengo miedo, güey Tú sígueme Porque hay radiación, Ren ¿Tienes perlas? ¿Tienes perlas? No, mames Sí, tengo 6 ¿Se ocupan perlas, güey? Ok, ok No, pero por si acaso Tú sígueme Ah, mira Estos Stitch Tengo que matar, güey También tengo la misión, mira De 50 De los morados Ok ¿Dónde estás? Ahí estoy Arriba, arriba Ah, es este portal Ah, déjame matar ese, güey Paro, güey Ok ¡Chingas a tu madre! No me dio nada, güey ¡Uh! Ren y Gaze Te sigo ¿Por qué hay bloques de cuarzo aquí? Espera, aquí estuvo Mark y locuras, güey Claro Mark y locuras están en todos lados ¡A madre, locos! ¿Viste que las ranas? Las ranas tienes que matar 30 Pero las ranas te quitan 6 corazones full No, 3 corazones full pro T4 Sí No me he topado con ninguna No sé Es que tienes que ir a un bioma de pantano De ranas Ah, ok Hay uno bien cerca de la casa, ¿no? Ni idea Sí, estoy aquí Ok, ok ¿Es aquí abajo? Es por allá Nomás que vine a matar a este pendejo Mira, me encontré una cinturis Eso es A la verga, Ren ¿Para dónde estamos? ¡Ren! ¡Ren! ¡Perla! ¿Te tiraste? Sí, sí, sí Aquí conmigo Perla dice, güey Ven, ve la raza, güey O sea, Perla Ven Con Perla Gáztatela No seas culo Ay, sí, güey Llega Marquín locura Si me quedo sin Perla, güey Tomás, traigo 6 Yo te doy Yo tengo Perla Mira Mira tu Perla para allá Para acá, para acá Ven a la verga, güey ¿Y cómo voy a regresar, güey? Con las Perla Yo me regreso contigo Vente La tía viene Viene emperlada, güey Parece pende del babo ¿Qué da? Ven por ahí Sácalo, pende de traco, pares Mira, hay otro ¡Ah! ¿Qué es el papu? Ya me pasé, ¿no? ¿Dónde era? El papu Rente, perdí, güey ¿Dónde estás? Aquí Ah, está detrás de ti Dale, dale Se perdió Perfume de buche ¿Es para acá? Creo Con la cumbia frenesí Agüe, güey Agüe, güey Abuelita Soy tu nieto Y ya Llegué Llegué Ah, es para acá Ya me ubiqué ¿A dónde es acá, güey? Para acá de regreso ¿Por dónde venimos? Sí, sí Sí, güey Sí, güey Te sigo, güey Eh, déjame matar ese Stitch Stitch Mátalos ¡Me robó tiempo! ¡Me robó tiempo! ¡Me robó tiempo! Pendejo ¿Qué te pasa? Andá, Quito Este me va a dar anzine debris Si me da anzine debris Soy gay, chat Oye, ¿pero solo te da uno Alzine debris con el looting ¿O te puede dar de que dos? No, solo uno ¿Ves? Entonces el looting no sirve, güey Pero si no tienes el looting No te sale casi Ah, bueno ¿Dónde estás, amiga? Aquí más el frente Derecho No soy gay, chat No me salió Ay, no me lo contó, güey ¡Sácalo, penetra! Tienes dos gas ¿Eh? Sí Buena ¿Mata a él, saca, lo penetra? Sí Aquí está Ahí está, lo maté Con la cumbia, Frenesí ¿Y luego? Hola, pajero Frenes, ¿estás segura Que sabes a dónde vamos, güey? Sí, segurísima No parece, Gumbare Vamos a 31 256 Estamos cerca Siento como Pancho Villa, güey Siento que a cualquier momento Van a salir Marquilocuras Y Shadowne, güey Van a matar, güey Me está poniendo un 4 No Gente, guardé mi último mensaje, compares ¿Qué es eso que está ahí, blanco? Ah, es un bloque de cuarzo ¿Ren? A ver Voy Es para acá, acá hay un puente Aquí hay un puente, mira No, el puente no es Es uno como que va hacia el techo A la verga, Renan No, alquiler, güey ¿Rabra, Mara, solo 3 meses? Mira, acá está ¿Era por el puente o no? Sí Ahí está, güey ¿Qué te dije, güey? ¿Qué te dije, güey? Pero este no es A ver, este no es A ver, vamos a entrar Vamos a ver Qué pedo Tiene su puta madre Hubiera sido más fácil Entrar a una pinche mina Y buscarlo, güey Yo cada ratito Me estaba encontrando con uno ¿Cómo que te robaron el carro, viejo? Viejo, no es aquí, viejo ¿Por qué estamos en casa De Marquilocuras, güey? ¿Ren? Se están agarrando Vergazos ahí, Ren ¿Ren? ¿Ren es Shadow de Churrox? ¿Me entreguéste, viejo? Es Shadow Esta es la verga Es Shadow de Churrox, güey ¡No! ¡Ja, ja, ja! Y le pone él al Shadow Rompeles, güey Rompeles el portal, güey Mínimo Para que no puedan venir, güey ¡No! Güey, pélate, Ren Raze Pélate en corto, güey No mames Me siento una vandaliza No mames Vámonos Rápido, cabrón Nos di 10 segundos de tiempo, güey Lo que prenden otro No mames Ren ¿Y por dónde vengo? ¡Córrele! ¿Por qué hay una entrada aquí, Ren? ¿A dónde te fuiste? ¿Pero a dónde? ¿Te regresaste, güey? Aquí ven Sí ¿Dónde estás? Pues me regresé al puente este de tierra Dijiste que te regresaste A ver ¿Por aquí estoy en el de tierra o este otro de tierra? ¿Por dónde llegamos, güey? No, te fuiste a otro lado, güey ¡Dame la verga la Ren Raze, Stroll, güey! Ren, ¿por qué el contra se está acercando a mi shift, güey? Estoy en el portal ¿Dónde estás? ¿A qué hace atrás de ti, güey? Aquí Ahí me ves, ahí me ves Hacia tu derecha, güey No, no, no Ahí, ahí, ¿me ves? Ahí disparó una flecha, güey ¡Chinga tu madre, Aldo! ¿Dónde estás? Ahí, ahí disparó la flecha, güey ¡Ah, qué cierto! Yo pensé que me esmentías Eh, con mi jefa, no, güey ¡Qué pedo! No, ahí hubo, hubo ¡A dónde, güey! Es que ¿dónde, Ren Raze? ¡Llévame! ¿Ren? Ahí voy Ah, es que la troleó, güey Te fuiste a trolear Aquí estoy, mira Aquí estoy, atrás de ti ¿Dónde estás? ¡No soy ese, Ren! ¿De qué hablas? ¡Aquí, Aldo! ¿Dónde estabas? ¡Regrésate! ¡A la verga, Ren! ¡A su puta madre, güey! ¡Ren, ¿para dónde es, güey? Si no te acuerdas, no hay pedo Nos vamos otra mina, güey Es menos 85 Vente, vente No la vas a encontrar Ya me acordé Es que tenía mal a la El GPS Por cualquier cosa, güey Verga, güey Marquilocuras viene por nosotros, güey Menos 126 Es para acá Aquí Una perlita de chil No es de huevo Usar las perlas Estos son Úsalas Espérame, güey Que te gasten un chingo Allí está Ya encontré el camino ¡No mames, Ren! Aquí venimos, güey La cabrón Pues es que te llevé ahí A hacer una maldad Vente Hola, cumbia Frenesí Dale, 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 güey Dale, güey, dale, güey Corto, güey Vamos, vamos, vamos ¡Recuidado, Marquil! Ahí va otra perla ¿Para dónde la enviaste, güey? ¿Para lo de tierra? No, mami, no sé para dónde No Sí, me fui a la verga, a la lava ¿Estás en la lava? Sí Amiga, ¿estás bien? A ver si no me muero Aquí en la lava Ah, no, mire Aquí estoy bien Ah, pero Es a huevo perlear, güey Ahí estoy, ya ¿Ya ves? Con la cumbia Frenesí Sácalo, penetra ¿Dónde está? Me está matando un toro, güey Estoy enfrente de un gas ¿Lo ves? Me están cogiendo Escucho el gas Pero no te veo Hola, cumbia Frenesí Amiga, sepa la verga ¿Dónde te fuiste? Ah, la verga Ahí voy ¿Qué coordenadas estás? Yo te estoy buscando Es que tiraste la perla A la tinta verija, güey Estoy tratando de buscar Para ir por la glowstone No sé cómo se dice Por ahí la tiré Sepa la verga Ay, ya vi dónde está la glowstone A ver, voy para allá Verga, si no hubiera llegado Estoy ahora abajo de la glowstone ¿Me ves? A ver Estoy aquí arriba de ti Atrás de ti ¿Escuchas el phantom? Sí, lo veo ¿Ya me viste? Ya A ver, vamos a abrir vexes, ¿no? Ahora sí, echa una perlita Ahora sí Espérate, espérate, espérate Hay un chingo de mobs ¿Qué? ¿Él te ayuda, amiga? Vente con la perla Déjalos ahí Es que le está empujando este güey No es que no quiera ir Tiene que tener un chingo de mobs ¿Me estoy ayudando? Listo Au Qué buena ayuda, güey Perga, me da culo Tira la perla mal, ¿eh? Pero bueno, ahí va Todo bien Listo Fuimos 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 La neta, sí me podía ir Solamente quería meterle emoción Déjame matar al Stitch, ¿no? Pero... Ay, como amaneció de lo que pablo Yo lo maté, yo lo maté Hay otro Mataste al Stitch, ¿va? Sí, porque ya me estaba pegando Dale, dale Vámonos Rainbow, ahora es por los tres meses Verga, gente ¿A dónde es, güey? Es menos 88 128 Estamos cerca No mames, rena la verga, güey El tío hubiera sido más fácil una mina, güey ¿Dónde íbamos a encontrar a Matista? Güey, sale, sale merguía Güey, a mí me salieron como 10 menas de Matista, güey 10 geodas No, pero no como esta, la que vamos a ir Mame la misma mamada, güey Con las trinitas de ya grandotes Espérate, que aquí saca lo penetra, güey Porque si no son grandes, no sirven ¿Qué pedo, mi Ale 4? ¿Y pa' cuándo subes el drop del pinche nederite, güey? A la verga, no sé qué verga Ay, un fotodex A la verga, güey Estaba arriba, cabrón Un pinche morrillo pendejo Es necesario subir, Ren A ver No, porque hay muchos Bakes Vamos a bajar A la verga, rena roces Yo no te voy a enojar Andas bien troll, güey A la verga Vas a bajar Es que no estoy entendiendo ni verga, güey Te lo juro, güey Me está titubeando el ojo, güey Es normal No te enojes, compadre Es normal, compadre ¿Por qué me tiras el ojo, compadre? Es normal Me duele la cabeza, compadre Compadre Ven aquí, pinche saca lo penetra Ven Hombre, qué pinches mobs Ya me acordé Aquí estoy No veo ¿Por qué estoy ciego? ¿Por qué estoy ciego? Ren ¿Por qué estoy ciego, güey? ¿En serio, no? Sí, no es broma, eh Sí, estoy ciego ¿Hay ilusioners en el nether? Sí, hay un puto ilusioner No, a veces salen Pero es muy raro ¿Dónde está? Estoy arriba, amiga ¿Dónde te tiras así? Aquí está este pendejo Ok Voltea a ver abajo Verle abajo Oye, amiga Es que literalmente no veía nada Estás hasta abajo Mira, yo vi entro una flecha A ver, tira otra flecha Tira otra flecha A ver, tira otra flecha Ah, ya vi Ash ¿Y ahora? Ahora sí Ya estamos aquí en el pinche camino Güey, ya no te creo ni verga A ver, te compare Me están disparando Me van a tirar la lava A la verga, güey ¿Por qué no te pegan a ti? Nada más a mí, güey ¡Dios! Putos mobs castrosos, güey ¿Dónde te fuiste, amiga? Para acá, para acá ¿Dónde estás? Mala verga Ya recorrí todo el pinche nether Quítese la verga usted ¿Dónde estás? No te veo No sé, güey Seguí el pinche puente al que te fuiste, güey Desapareciste de la faz de la tierra Aquí abajo Arriba, arriba Arriba Los árboles estoy Míname Los árboles Me están llevando la verga ¿Ves mis flechas? Sí Estoy Ay, muy bien Ya la daldito Ya gasté todo el pinche tiempo Que quería ganar Con esa puta misión, güey Una puta batista, güey Así pasa Pero mira Ya traemos más netherita Ya conocíte un rato Güey, traigo dos Ni siquiera es un puto lingote Vamos Para acá A la verga, Mili Viene frijolita, Mili A la verga Una tortillita, Mili A la verga, güey Esa es la verga, güey Hace para allá Usted qué pendejo Hace para allá también Para regresar Va a ser lo divertido, güey No, para regresar Está en corto No, mames Ren No te cagues, Aldo Ren, vamos a regresar, güey Mejor, güey Ahí te salió una matita, güey Vete, ya estamos bien cerca Activo el X-Ray, güey No hay pedo, güey Mira, ahí está Güey Ese es el que vamos Oh, mames Ren, Rays a la verga Voy a tirar a la verga Eh, un sácalo, penetra Hay otro sácalo, penetra ahí, eh Ay Súbete, súbete, súbete Gracias, gracias No, se cayó el Ancient Debris, güey Dio Ancient Debris No, mames Dio Ancient Verga, güey No se quema esa Sí, ya sé Pero ni modo de tirar más la puta lava, güey Vamos a meter al portal, güey Súbete a la verga de aquí Ok Creo que te buscan, güey ¿Quién? ¿Por qué está Contrasting aquí, güey? Y luego, ¿para dónde es? Oh, mames Nos trajiste otra puta base, Ren Oh, me saldó Ren, nos trajiste otra base ¿Qué pasa, güey? Me están trolleando, Aldo No mames, Ren No mames Que no es aquí, güey Ren, vamos a una puta mina Ya no te metas al Nether, güey Vamos a una pinche mina aquí, güey Aldo, es que te lo juro Que estaba bien cerca de aquí Alguien me trolleó Hijos de puta madre Ren Ren, vamos a una mina, güey A ver, ya estoy cerca Estamos así en bloques Confía Vente, vente Vente, vente No gastes el tiempo en una mina Gástalo Güey, el tiempo ya lo gasté En el puto Nether, güey Vente Ya, ya, ya No es gracioso Vente Estoy tratando Pero es que un hijo de su puta madre Que me mandó beats Me confundió La gente con dinero Suele ser malvada, Aldo Aquí estamos muy cerca ya Es una vergüiza Para que afine, güey La falsa falta No, por favor Me va a quedar chimuela Mira, perlé aquí enfrente Menos 90 Menos 130 Ay, sí, sí Me acuerdo bien A la verga Ren A la verga A ti te vale verga la vida, güey Y ahí se regresa, güey Es lo más increíble, güey Cómo se regresa, güey A la verga ¿Qué te está cagando más, Aldo? ¿Esto o lo de tu... Casa de desafío 1? Güey, te lo juro que una pinche mina Ya lo hubiera encontrado, güey Estás haciendo tiempo, güey Estamos a 40 bloques Estás haciendo tiempo, güey No, no estoy haciendo tiempo ¿Para qué va a venir? Mar, qué locura, güey Debe estar aquí arriba Sí, debe estar aquí arriba Sons and daughters You push this high In the holy swatter ¿Aquí arriba? ¿Para acá? Ey, oh, dear she got Ahorita vamos a escuchar Hola, Aldo ¡Wii, wiii! Ey, oh, here she goes A little too high And a little too low ¿Para aquí se escucha? No escucho nada, güey Estoy sincero La lava del portal Sí, no, yo sí escucho El portal no tiene lava, güey Aquí se escucha el portal Lo escucho, ¿lo escuchas? Por fin, Aldo Lo escucho Está más abajo porque ya no lo escucho Aquí está ¡Eso! ¡No mames! ¡Llegamos a la verga, Renrise! ¡Ah, su puta madre! Ahí está Y luego, güey Dije que lo escuchabas Ahora sí Sígueme ¡A la verga! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Explotó? ¡Déjala, puto! Ok, aquí está And if you don't feel good What are you doing it for? What are you doing it for? What are you doing it for? Y abajo el pinche Marky, ¿no? Con toda la parvada ¡Pero míralo! ¡El que escribió en el chat! ¡Bringao! ¡Morris! ¡Raz por la... Ah, se la regalaron ¡Anda, se la regaló a su! ¡Lo encontré! ¡Lo encontré! ¡Lo encontré! ¡La Batista me... ¿Lista? ¿Sigo listo? Aquí, aquí ¿Y cuáles son las que tengo que romper, güey? Me está rompiendo Acá, acá Yo soy yo ¿Pero dónde estás, güey? Aquí hay una Aquí, de este lado Mira, sígueme Aquí hay una, amiga Amiga, aquí hay una ¿La acabas de pasar? Por eso, es esta Pero, ¿qué rompo? Estoy viéndote ¿Qué rompo? Pues las... Las crecidas, las cristales Ah, eso Porra, encima Imagínate que hayan nueve Imagínate que te parto tu madre, Ren Rice No, no quiero maquinarme eso Güey, 30 putos minutos Nos tardamos 40 en venir aquí, Ren Nos tardamos 40 minutos en venir aquí, güey Pero no sabes algo clave, Arno ¿Qué, güey? Me tapo aquí que nadie nos descubra esto Vente Ajá ¿Qué es lo clave, güey? A ver, ahora Lo clave es que nos falta el regreso Nada, no es cierto A la verga Me sacamos mucha naderita De regreso y así ¡Pura verga! ¡Tengo dos Anciendebris, güey! ¿Ocupo 32? Yo 12, Arno ¿Ocupo 32? Por una puta espada bien culera Que tenemos que encantar Eso va a ser lo culero Mala verga, güey Ya me ando mejor otra vez de vuelta a Dragon Land Saludos, Chave No mames Vámonos, vámonos Súbele, súbele Antes de que se hagan de noche No, el regreso sí me lo sé Bien rápido La neta, güey Yo ya no te creo Me faltan ocho pollas Por aquí debe haber una Ayúdame, me está siguiendo un pinche drogadicto, güey ¡360! ¡360! Voy ¡360! ¡360! ¡Cienta, cienta! Mátalo porque necesitamos el loot ¿Qué da? ¿Qué da? Ah, esa madre Pero yo sí tengo de eso Ok Ah, mira que va a crecer un árbol increíble Bueno, te sigo, amiga ¿Qué me pegó? Te he hecho 180 Sí, por eso me rectifiqué ¿Me metió al portal? No sé, algo nos envenenó, güey Ren, ¿por qué perdí tiempo, güey? No mames Vámonos ¿Cuáles son las cortes del portal, gente? Inclamación Nether, por favor Esa, Renrise 320 Este no Nada, el regreso está en corte Está en fa Güey, literalmente fuimos a darle toda la vuelta al pinche Nether ¿Qué, güey? Pues por eso te digo Se estaba llevando de paseo El regreso está en corte Uy, suéltame Güey, le voy a cambiar el color al shulker, güey No lo voy a tirar Y luego Y luego, verga, Ren ¿Por qué viene Markinbergis hacia acá, güey? Con su inventario lleno de potis ¿Potis de veneno? Veneno y curación, cinco Lo peor es que sí es ¿Y luego, güey? Sígueme Hold up, verga Shh, shh, shh Hey, oh, there she goes It's a little too, a little too low It's a watercane In the back of her throat I think she's made of candy Verga, güey ¿No sería más fácil hacer un pinche túnel Que conecte nuestro portal con esa madre? Vente, vente, vente En corto Aquí llegamos al kinder Le estoy dando un rultito para el nether Chingada madre Que le vale, verga Ya sé, güey La pinche Renrise Sí, me han dicho que tengo la voz de Baku, güey Que pueda ser el back ¡Ey! ¿Qué? Ay, no Aquí ya estamos Ya salimos a donde Ya sabes Sí, ya sé No mames, ren, tan fácil era hacer esto ¿Y por qué fuimos a rodear todo, güey? Me trolearon, Aldo Me trolearon Soy tía Vente acá Las cosas pasan aquí en mi canal Ando aquí, güey ¿Y luego, güey? Vámonos, sígueme Ah, ya lo vi El portal Ya estamos acá atrás, güey Del este ¡Cuidado! Que aquí hay muchos caídas libres, güey No mames, que hiciste parkour En la verga, güey Vente, vente ¿Listo para desafío 3? Quítate la verga Pinche mosco No, le dije un mosco No, no, no Había un pinche mosco Que me estaba apoyando, güey Quítate la verga Eh, quítate la verga Le dije ¿Qué me quemó, güey? ¿Por qué estoy flotando, Ren? ¿Sí, Mendo? ¿Por qué estoy flotando, Ren? ¿Por qué estoy yendo al espacio sideral, güey? Sácalo, penetra Sácalo, penetra Mira, la neta, güey Ah, que te quites a la verga, pues La neta El método de farmear Verga Hay un pinche toro, Ren Y me va a empujar a la verga, güey Usa perlita ¿Estás bien? No tengo, güey Estoy seco, güey Ah, GG ¿Rompí totem? ¿Dónde estás? ¿Alto? ¡Totem, totem! ¡Ah, pendejo! ¿Cómo te quedó el ojo? Que sea la verga Sácalo, penetra Gente, bájate ¿Dónde está, güey? Se me va a romper el escudo, eh ¡Para mamá! Aquí, eh Enfrentito Ya está ¿Estás en la fortaleza? Sí, sí, sí Esquiando, levitando You want me I want you, baby Ya, el pinche regreso De dos minutos Cositas pasaron Oye, rompí dos totems ¿Crees que los puedes recuperar, güey? Sí ¿Ya te vas, güey? ¿A dónde? Te estás metiendo al portal, ¿no? Ah Pensé que tú ya te ibas No, no, no Ocupo farmear ancient debris, güey Yo también Yo necesito farmear experiencia ¿Cuánta debris necesitas? ¿Por qué necesitas tanta? 32 Porque ocupa ser un bloque ¿Quieres hacer dos espadas, verdad? No, porque ocupa ser un bloque De nederita, güey Y cada cuatro son Ven a la casa Ven a la casa Cada cuatro Cada cuatro ancient debris Son un lingote Espérame, déjame intentar sacar otro bloque Otro lingote No, amiga Tú ocupas ancient debris Para ti, güey Yo no estoy aquí Para pedir cosas, güey ¿Sabes? La verdad Vente, vente Yo ya tengo mi espada No, güey La verdad, güey Tengo que ver Que una mujer me carrea, güey Estoy hasta la verga, ¿sabes? Tengo que decir Mis amigos Ay, güey Nomás déjame intentar conseguir uno más Para conseguir Otro lingote Ok Güey, la neta Estuve buscando en tus cofres Estás igual de jodida que yo, güey La verdad Por eso me da pena ¿Qué pedo? ¿Me cambiaste de contraseña, verdad? ¿De qué, güey? De mi casa No, no, no ¿Qué? Aldo ¿Qué pasó? No, yo no le he cambiado Me cambiaste la contraseña de mi casa No, yo ni siquiera tengo llave Me voy a morir ¡Lol! Dog shit Esa es mi muerte No, amiga Yo no te cambié nada, güey Me trolleaste, ¿verdad? ¡No! Otro troleo Aparte de que me acabé de meter el chat Güey, yo no he cambiado Yo ni siquiera tengo llave, mamona Voy a ir por mi otra entrada ¿Qué pedo con el churro, güey? ¿Por qué buscó morir en la serie? No entiendo ¿Se aburrió? ¿Ese churro ya se cotiza, güey? Como si fuera el death, ¿no? ¿Cómo que se cotiza? ¿Qué puso Puggy en el chat, güey? No, vi, ¿qué puso Puggy, güey? Vi, ¿qué le? Hijo, death Death Ya se puso death Ah, se murió Está bien pendejo el sacalo Penetra, güey Ah, puto insecto de mierda Mira, ¿cuánto un mending me puso? Ah ¿Cuánto le vendo el mending al Puggy, güey? No mames ¿Qué pasó? Soy un pobre insecto ¿Cuál es la nueva contraseña? Es de noche Me van a matar Cuatro veces uno, amiga Hijo de puta Si fuiste tu estrés Pero era una prueba No, me dijo Yuli, güey Ah, pinche Yuli Entonces se la voy a cagar al Yuli Sí, sí, se mamó el Yuli, eh Es que yo traté de entrar Y no podía, güey Para cuando estaba haciendo las recetas Y me embergué Y llegó Yuli No, boludo, perdóname Me dijo Che, una disculpa Que estoy trolando a Renra Y a que la Molina Se quiso casar conmigo Un matecito, güey, che Yo le dije No hay pedo, papi Y me dijo Uno, 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 boludo Pues el culo te la hinko Y ya Ya, ya le respondí Ya le respondí Ocupamos sacalo penetra, chat ¿En dónde se puede Spawnear un buen sacalo Sacalos penetras? Ahí donde yo estaba De que ahí Vioma verde Ahí salen un chingo De sacalo penetra Y he farmeado todo yo Y yo como ¿Dónde te llevé? ¿Cómo llego Al sacalo penetra yo? No me acuerdo ¿Dónde pones el camino Para el sacalo penetra? Te soy sincero Perdóname, Renra Soy un pendejo, ¿ok? No El camino Donde hay tierrita ¿Sí te acuerdas? Que es como un túnel A las ocho, Luis Ok Sí, porque aquí Pura verga ¿Qué vas a hacer a las ocho? Eh, 100 mexicanos Dijeron con el Dead Revil Ah Ya ven, es uno Que es el legado del Dead A veces uno a ciertos lujos No como el churro Que se cotiza el güey Como si fuera el Dead El güey Pero no entiendo, güey ¿Qué te dijo el churro? Pero ¿por qué el churro Se quiso matar? No entiendo Porque ya no va a entrar A la serie Pero ¿por qué ya no va a entrar? No entiendo ¿La aburrió? Dijo que tenía cosas que hacer Ahí en el chat Porque le dio pereza Yo no podía entrar Es Emo Ah, ya no tenía Tim Estaba con el Dead Tenía otras cosas Yo vi que su evento Le fallaron Ey, un saca lo penetra Pues me dio pura verga ¿Cuánta nerita tienes? No me alcanza What? Acababa de poner Debris Aquí a cocinar Y se desapareció Oigan, ¿qué está pasando Con la tía? Me va a dar O sea Neta que si es un admin Déjame les reclamo ¿Hay alguien aquí? Que me esté trolleando ¿Alguien más? ¿Qué, Jerry? Ay, gente No sé cómo llegar Al sacalo Lo penetra Ey, pepe activo, ¿verdad? No, no Está desactivado La neta No está chévere, güey Esta forma de farmear Nederita Ay, güey Mira a los pinches A que lo penetras, güey Llueven Y se van a la puta lava ¿Qué pedo, Master? No, mami Pinche lombriz Se tiró, güey A la verga Sácalo Penetra Sácalo Ya leí el chat Gente, tranquis Recuerden Sácalo Penetra Ren Del 1 al 10 ¿Qué tan Sácalo Penetra Andas? Un Tres ¿No? Yo un dos Sí, hoy no es un día Tan Sácalo Penetra, ¿sabes? Ok ¿Qué te haría falta Para Eso? Pues nederita Del Sácalo Penetra, pues Ya veo Ah, pues puedo aplicar La sucia, ¿no, gente? No, es que no va a funcionar, güey Porque es de que lo mato Y cambio a la nederita Con looting 3 Para tener más probabilidad De La que aplicabas En desafío, ¿se acuerdan? Hola, soy Puti La de la placenta Saludos hasta Dallas, Texas 512 Todo tu número O pontele a la izquierda No, creo que funciona ¿Sí? No sé llegar al bioma De los Sácalo Penetra Ah, ya, ya, ya Creo que ya Bueno, no Es otro portal A la verga El Duxo Shadow De PvP Los peruanos Andan Tryhards A ver, Ren ¿Me explicas de nuevo Cómo llegar al bioma De los Sácalo? ¿Penetras? ¿Ren? Hola, hola ¿Se te cayó el directo? Sí Se me fue el internet Un segundo Oh Ya regresé Y va a haber Ray ¿En la aldea? Sí Con la buena nueva Que va a haber Ray Ahí voy Es que nomás No tengo ni siquiera Para otro lingote Un saludo de Anaxol ¿Ya está iniciando? Sí Ya inició Ahí voy, amiga Según yo era por aquí Es que ya me acordé Por dónde era, gente Pero no me acuerdo bien Por dónde Espérenme Es que ya me acordé Que es un túnel Pero no me acuerdo Cómo llegar a ese túnel Baby, 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 baby Creo que era para allá No recuerdo Bueno Sí, Jesús Y también te llevo Toda la tarde Diciéndolo, papu Ya llegué, mamu ¿Dónde están Esos pinches perros Invasores Colonizadores? ¡Mamu! Lo voy a buscar Ahí está la red activa, güey ¿No salieron de la iglesia? Sí, están en la iglesia Voy a ver, papu Está de la iglesia Está de la iglesia ¡Tótem! ¡Rompí tótem! Ahí voy ¡Ah! ¡Me balacé! Baby, 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 baby Baby, baby, baby Ey, ya Ya se expandieron Creo que en tu casa ¿Estás bien, amiga? Sí Ahí voy Sí, están arriba De tu casa, güey Baby, 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 baby ¡Ah, si estás para pepe! ¡A la verga, güey! ¡La Tamara! ¡Le canto el tiro a la Tamara! Ok, güey ¡Cántale el tiro, Ren! ¡Cántale el tiro! Que por la manzana, dile Tú, güey Sí, güey, dile Por la pinche manzana Te crees un culo Así, ponle, güey ¡No! ¡De Mara, no! ¡Rompí tótem! ¡No mames! ¡Aretanto lo mató un goóncho, güey! ¿Tótem? ¿Aquí? ¿Te tiraron tótem? ¡Ay, no mames! No, no, no Tótem rompió Pero no han tirado Mira, la misión ya casi la... Ya llevo 41 yo De la misión ¿De qué? De matar pila, girls Lo mató una cabra, güey ¡Uy! ¿Salieron aquí arriba? A la verga ¡Culo, güey! Vas tú un mederito, güey ¿Qué le tienes miedo, Ren? ¡Rendrice! De dos vergasos me lo siento Los hijos de su puta madre Baby, 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 baby Me hizo más daño El pinche veneno de la abeja, güey ¡Hasta la verga! ¡Pinche delfín pendejo! ¡Ayuda! ¡Me viola los delfines en manada! ¡Ay, sí, 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 sí ¡Papos de su puta madre! ¿Cuántas neritas tienes, amiga? Yo tengo ahorita para hacer un lingote nada más Justo ese falta para completar un cuadro ¿En serio? Y me ayudarías, güey Lo harías por mí Sí ¡Para enraecer a más de lo de la casa, güey! No me debes nada, güey Desde el FIU, ¿no? ¡Fu hace tres años! Ya pasé de ocho años ¡Fu hace tres años, güey! Pero va a quedar siempre en mi memoria ¿Tienes el otro? ¿Cómo? ¿Qué si tenías el otro Pila? No, ya, ya está cambiando la de esta Porque tienes cinco merchas Acabo de ligar ¡La madre la verdad! Siempre me voy a acordar Porque yo soy como que Un poco tímida La única persona que conocía Porque era de Timbers Pero tampoco no le hablaba mucho Era Ferrusca Y recuerdo que estaba cerca de ti Y ya, imagínate O sea, mis primeros Así como a mis niños, ¿no? De que, ah, sí Vamos a vivir en Mindset Y yo comandé la cara ¡La mame! ¡Qué grande! Mira, ahí hay una brujita Matala, güey ¡Ah, ahí hay más! ¿En dónde hay más? Ah, ya vi ¿Tío, Totem? No ¿Les bajaron el spawn? ¿El drop de Totem? Ah, creo que sí, ¿verdad? Porque mucha gente hizo sus Sus granjas al inicio ¡Ajá! ¡Qué madre, chat! Faltan todavía, ¿no? Aquí hay unos vex Ah, a lo mejor son los que faltan Baby, 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 baby ¿Un P.W.P. o qué, Aldo? ¡Contra mí! ¿Y así de chill? Como los de Molly de ayer Ah, yo no voy de chill Yo voy por horas ¿Crees que sí nos quedan Ser de chill? Pues como ayer le hice con Molly Nos prestaron dos relojes Este... Yo que los tenía llenos Me los quitaba Y pues... El que perdía Se los tomaba ¿Me explicas? Ah, el lavado de horas, güey No, no me gusta llamarle así Me gusta llamarle... Falta un Raider, güey Si quieres Espero que me queden 15 minutos ¿Lo matas? Sí Va Te lo voy a tirar a lo mejor Ah, no, sí se murió Baby, 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 baby Eso sí, Pedro En la iglesia Chir Oh, my God Our... It will be Sit down This series I'm here to speak The real team Try the tummy If me the number one But you, India You lose Oigan ¿Y los tótems? Me sacan El sonido de los tótems Rompiéndose ¡Allá! ¡Ah, madre, güey! Pero si ya arreglaron eso, chat De que da cuatro horas Voy, ya va a ser de noche Ah, sí Pero todavía no se acaba la raid Ponte verga, eh Ok ¿Escuchaste dónde salieron? La escuché aquí en la iglesia La iglesia Shorty 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 No dio todo Tema el güey ¿No? Se escuchó un toro acá afuera, eh A la verga, gente Pinches vexas Castrosos A la verga Son varios Cuidado A la verga El toro está ahí arriba ¿De dónde salieron tantos, güey? La madre Llegaron los pendejos drones Las mantas ¿Cómo? Las phantoms Ah, ya vi dónde salió Ok, vexes también Digo, phantoms Le saca la dola del... Había el toro también Dog shit Falta uno ¿El toro se murió? Sí Qué mamás de rey chat Falta uno, va Sí Am blue Daba diva Daba Daba diva Daba 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 Tamara A la verga Lansichan, güey A la verga Lansichan De puro juntarse con el shadow Viejo, viejo Viejo Al rato veremos a la molly Ahí matando a todos El baguette Sí funciona, viejo Oye, nos falta Un pendejo ¿Dónde está? Hola, Soli Gracias, yo también O sea, ese pinche vexillo Que anda ahí volando No, no, no Yo creo que No es No, no, no Lo maté El verguet ¿Dónde estará, güey? ¿Dónde estará, güey? No se vea con la campana No, no lo vi Me salí Hola, verga Me bullo ¿Qué pedo Mi alien 4? Puta Ah, cabrón Ah, mira Salió un endermite Ah, su puta madre Chat Bueno, es que Este está arriba A ver Pues con la campana No se vio No Ya llegó el mob Más divertido De todos, güey ¡Los putas Campomuchas! La verga Tienes campana Agarra la campana De ahí Empieza a tocarla Por acá Cerca Suéltame la verga Pinche morrido No lo encuentro, eh Tampoco Saludos desde Ecuador Papu Dame chance, güey ¿Qué es su puta madre? Me tiene hasta la verga ¡Oh, Dios mío! Ahí está ¿Lo mataste? Ah, no Victory Se murió No sé cómo se murió Se ahogó Qué bueno Qué bueno la verga Sin ningún puto totem otra vez Pa' que veas Nada más Te estás mamando, güey Pinche dron pendejo ¡No mames! Se murió Natalan Creo que ya perdió, ¿no? Sí, güey ¡Punto gem! Verga, güey Vení, Natalan Verga, güey Ay, Dios mío ¡Ya! ¡Ya! ¡Putos mobs pendejos! ¿El matacón? ¿Si era ese? Esto todavía no está oxidado, gente. Tiene que ser full verde, güey. Como este, mira. Este todavía ni se oxida, güey. ¿Qué pedo? ¡Ay, Dios! No, nada, voy a entrar a la serie. Este... ¿Qué hace PvP, güey? Me quedan ocho minutos antes de irme. Pues no sé. Es que no creo que se pueda hacer el PvP de chill porque hay mucha gente, ¿sabes? Ah, pues valió pa' pura verga entonces, güey. No hice ni la puta espada. Ah, dijiste que ocupabas el de este, ¿va? Un lingote y podríamos hacer un cuadrado, sí. Ten, amiga. Ten, 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 ten. Agárralo pa' la casa. Ok. Son cuatro. O bueno, te lo llevo a la casa si quieres. Vamos, vamos, vamos. Ok, vamos. Lo hago en tu casa. Preocupamos las madres esas del mar y las conchitas, ¿no? ¿No? Sí. Pero ahí tengo ya hechas. No para que las hagas. Ah, los corazones del mar y tus hechos. Sí. Los cubitos minis. ¿Le volviste a cambiar la contraseña? ¿Tú estás o es la misma? Así. La misma del principio. No me acuerdo, güey. 23-11. Ahí está. Ahí está, se está quemando. ¡Ah, la verga! ¿Ocupas oro para el lingote también? Sí, ¿verdad? Sí. Tengo tres. ¿Cuántos ocupas? ¿Cuatro? Cuatro. Tengo tres aquí conmigo. Gente, ¿10 minutos o qué, güey? O sea, ¿20 minutos o un lookie o qué? Listo. Este. ¿Y ahora cómo lo hago, güey? ¿Cómo haces qué? El... El lingote. Son nueve de nederita. Y luego ya sale... No, pero para el lingote, güey. Ah, ¿con oro? Ahí voy, ahí voy. Te ayudo. Ah, es que dejé los relojes allá, chat. Yo creo que ya será mañana. Ah, pero mañana no abre. ¡Ah! No. Es que tienen otro de este. A ver, toma, te los doy. El oro y la scrap. Ok. Y un film. Ahí está. Sí, Ali. Sí, Ali. Para el evento de... Toma. De M&M. A ver. ¡Oh! Gracias, Ren. Entonces parece ocupar... De nada. Ah, pero saben que ocupo, chat. Y por otra vez por obsidiana llorosa, güey. Ocupas obsidiana llorosa. Ocupo dos. Ah, ¿tienes dos? ¿De pura casualidad? Ah, qué grande eres, güey. Me salieron ahorita. Qué grande eres, amiga. Nada más ocupar eso. Perfecto. Perfecto. ¡Viejo! ¡Renrise God! Aquí hace el evento a la una de la tarde, gente. Pero es que no sé cómo funciona. O sea... Tenemos que estar en una partida antes de la una, ¿no? Porque luego los pinches servidores siempre se caen, ¿te acuerdas? O sea, tenemos que estar desde antes de las dos. De la una. A mí me decía que era la una. Sí. De la una, sí, por eso. Pues sí, ahí jugamos y ya esperamos a que salga mi niño. Ok, gente. Según yo era... Voy a ganar el crafteo para no cagarla. Ok, sí, man. Estamos bien. ¿Y otras esas mamadas? Ay, como un po' pinche cobre, chat. Qué mamada, güey. Pero no estoy viendo. Ok, ya. Punto. Tengo los cuatro, gente. Entonces, háganme cuenta que esto es así. Pum, pum. No sé qué estoy haciendo, güey. ¡Viejo! Cuáchense, chat. Los shulker box. Joven. Ocupamos iron, pero ocupamos cobre. ¿Tienes cobre de pura cazulea, amiga? Como para hacer... ¿Dos bloques? ¿Dos bloques de cobre? Ajá. Esos ocho meses. ¿Oxidado? La oxidada se puede destransformar en cobre normal, ¿no, verdad? No. Pero tengo de los dos. Tengo... Necesito la normal. Ok. ¡Un toque! Dale, muévete. Sorry. Ah, con un hacha. Ah, con el hacha le quitas el de este, güey. Sí, sí, sí. Quedas, tráeme los bloquecitos. No hay pedo. Porfi. Porfi, güey. Porfi, güey. Porfi. Ugo. Ugo, ugo. Porfi. ¿Ogo? ¿Ogo de agua? ¿Ago? Ah, wow. Wow. Listo. Es esto, esto, esto. Yo ocupo lo del pobre, güey. Ay, mamar tú. No me avientes esas cosas, güey. ¡Archai! ¡Rasplatir uno! Tengo cinco. Solo ocupo dos bloques, güey. Voy a tu casa. Ven, ven. Háganse para allá, compadre. Háganse para allá. Háganse las ocho, chaval. Aquí tengo dos, compadre. ¡Dos bloques! ¡De cobre! Aquí estoy, compadre. ¿Dónde está? Ah, me metí como el chapo. Voy. Hola. ¿Entendé? Gracias. Ya con eso tengo la hoja. Llegué. Tí, 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 tí. Turuts. Yo quiero ser libre. Yo quiero ser libre. Ok. Gente, ¿están listos para presenciar esto? ¡Viejo! ¡Viejo! ¡Joven! ¡Oh, my God! El único rolón de la lana de Rey, bueno. Capa. No, capa. Es cierto, es broma. O si quieren, no es broma. ¿Estás viendo, amiga? Sí, sí, sí. Nomás me ando comiendo aquí los peces. ¡Viejo! Se anda drogando, viejo. ¡Váchense, chat! Estoy echando una bonita aquí. De tía. Va a quitar el estrés. ¡Uf! Gente, se viene, ¿eh? Ah, apérate a la verga que me faltó. ¿Qué te falta? Ocupo la bomba incendiaria, güey. Ten minuto hourglass. ¡Oh, su puta madre, güey! Oh, ya la hago después, güey. Oh, bueno. Time to go, Paz. Sí, es que son las ocho. De una. Pues igual tengo que hacer el pinche lock de tres horas, gente. Todavía ni la voy a tener bien. Summer time, side name. Punto. ¡Eh! Ocupo tres de diez, ¿verdad? One hour. One hour. Uno de tres, más bien. Ocupo uno de diez. No, primero ocupo uno de diez para la bomba incendiaria para pulirlo. Ah, ok. Luego seis de diez y tres de uno. Verga, es que ¿sabes qué me falta otra vez? Pinche cobre, güey, para hacer otro. Aquí hay cobre, si quieres ven para el cobre. Suesta la verga del cobre, te lo juro, amiga. ¡Quítate la verga, morra! El pez globo te mata, ¿verdad o no? Solo cuando te pincha. Pero el veneno no. Pero agarra mielecita, güey. Sí, mira, solo nueve meses. Sí, ya sé, Luis a la verga. Ya nueve meses. Gracias por nueve meses. Ahí está, este... ¿Dónde hay cobre, viejo? Ahí en la de... ¡Viejo! ¡El chico de cobre en la Renra y se pudre en cobre, viejo! Ahí está, agarramos. Treinta minutos. Verga, güey. ¡A la verdad, güey, me tiempo! ¡Puta madre! ¡La Renra y creativo, güey, la neta! ¡Ay, es que su puta madre mal hecha! ¡Pinche ufonia a la verga, loco! ¿Tienes vidrio o tienes alguna botella? Sí. ¿Para el nivel? Digo, para el miel. ¿Sí, ocupas? Sí. Listo. ¿Lo tienes aquí? ¿Cristal? Ah, no, este... Ah, mira, con eso te puedo hacer una botellita. Y espérate, acá tengo más, espérame. Ven. ¿Con este está bien? Aquí hay siete, aquí hay siete, para que agarres más. Toma, ahí te los tiré. Ok, gracias. Y si agarras muchos más. Ok, gente, guáchense, guáchense, guáchense este truco, gente. Mira. Boom. Bow. Holy shit. Holy shit. Boom. Pow. ¿Cómo? Wey, donde hagan menos daño que la pinche espada de nederita, wey, te lo hace diez de daño, wey. ¿Y cuánto hace la de nederita? Once, wey. No mames, es en serio. O sea, nomás por su puta habilidad toda pendeja. ¿Cuál es su puta habilidad, pendeja? Haces un dash hacia adelante, pero eso, ocupamos uno de tres horas, va, wey. Uno de tres horas. ¿Y el de tres horas cómo se craftea? Juntando tres de una hora. Ah, yo tengo tres de una hora, pero pues tengo mis horas ahí, guardadas. Para, dale, dispara. Se puede chetar más. Ok, ya lo haré en la siguiente misión, chat. Pero de momento, hicimos la espada, ya. Ya lo que sigue es fácil, ¿ok? Y la puede encantar, tengo un chingo de niveles a la verga. Hola, soy Milo. Mis hermanos me robaron. ¿Contamos los 10 bits? Ya dije que me robaron. Siempre me roban. Los odio. ¿Y por qué no se pueden cantar? Ah, solo se encanta con libros, wey. Sí, solo con putos libros. Necesitamos sacar a los aldeanos. Yo creo que la... Vamos a programar cosas de bufonia al chile, wey. ¡Oh, mames! ¡No, macayuca! Increíble, wey. Increíble. ¿Van a ir a los nueve meses? Pues ni pedo. Ya lo haremos en otra emisión. Sí, Ariana. Está increíble. La neta, es el mejor álbum de toda la historia del mundo. Superándose en pedos a Queen, a Michael Jackson. El nuevo álbum de Milo.